hacer una cosa en casa y ahora empezamos en un ratete esto lo dejo igualmente ahí en el mensaje ahora en thing que estoy haciendo una cosita por casa y me va a llevar un ratete os dejo igualmente por ahí ahora hablamos, ahora me comentáis chao 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 todo esto es culpa de la yugi que todo lo tenga todo atrasado es lo que tiene que me cambie totalmente y tu lo sabes ¿a que sí? que el que esté con las yugi ahora de nuevo ya está cambiándome totalmente ¿a que sí? ¿eh? a que las yugis me han cambiado totalmente volver a jugar con ellas si, ahora es un... 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 soy un derrochador de dinero a partir de ahora toma cuando termines con eso, porfa ¿eh? seguimos para ir a la ronda principal que es un derrochador del fondo Si lo han cogido el... sí Gracias. 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 ¿Ves? Pues ya estamos. Te toca a ti jugar. Que yo estoy con la diwi. Como te he dicho antes. No, por favor... Muestros de agua otra vez. No, en los torneos. Acuérdate que si querías cambiar ficholas tenías que tocar ahí el... El teléfono ese... Dale, cancelar. El teléfono ese para intercambiar con otra persona. La cabena RinRin. ¿Ves? Las cartas con cualquiera compré 50 ficholas. Acuérdate que estás obligada a cambiar una vez Tu carta Pues al salón A cranear Un poco con quien lo vas a cambiar Katsiraj, Labyrinth Y Super Heavy Samurai Estoy hasta los huevos de los Super Heavy Samurai Que nunca son meta, pero ahora de repente ya sé El marginado de eso estaba delante Pero puede que haya encontrado una salida Ya te lo he dicho Que el ordenador está hecho una mierda Que antes cuando lo estaba editando el vídeo Pues con paciencia y con tiempo Tú lee En voz alta A investigar, ¿no? Está fatal Está fatal Ordenador con Windows Ordenador viejo con Windows Se fue, se fue Se fue Se nos fuimos Ordenador viejo con Windows Significa esto Destrozo total Espérate Steam, ¿estás aquí? Por favor Papa Life is Strange Voy a cerrar cualquier mini aplicación que tuviese abierta Se ha producido La aplicación se está usando ¿Qué dice? Eh, no Está todo loco Está muy mal Está muy mal todo esto Esta creo que la voy a meter al final Sí En el mazo Sí Mira el último efecto La última parte es lo único importante Mis huevos Vais a nejar mis trampas a partir de ahora Hostia, que bueno Pues métela, métela, eh Que es bueno Ya que no voy a conseguir todo lo que necesito Pues Porque no la metes Y es bueno Tocará Lo que se suele decir en Yu-Gi-Oh Un parche Cuando no consigues las cartas O no existen en ese momento las cartas necesarias Pero bueno Pero es un parche Muy bueno Un parche que tapa cualquier cosa Por eso Está algo del tamaño de una cabeza No pasa ni Del tamaño de una cabeza de bebé Es ese parche Ya La cuestión es que me toque cuando robe O cuando busco ¿Sabes? Steam, por favor Cierra todos tus mierdas de procesos Sí, por favor Pónmelas con funditas Ya que estamos aquí Arreglando cosas Que se escapan de nuestro control Es más Es ordenado está para chocarlo Buah Este portátil está Para que le haga una instalación de Linux Y lo grabe Pero vamos Que lo grabe y lo suba al canal Este que tengo ¿Dónde va todo esto? No sean tímidos Y hable Diré por aquí No sean tímidos Y hable Exactamente Actualizando Steam No hay nada que actualizar Cuéntenos 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 cositas Yo os cuento que voy a ir al Nacional de Yu-Gi-Oh Aquí en España Y ya hemos Y ya has visto el modo El modo pobre que voy a estar Y lo cuento Cómo voy a estar viviendo Durante tres días Mendiga a tus seguidores Pues nada chavales Voy a estar Voy a irme en coche hasta Valencia Que el viernes Y voy a estar durmiendo en el coche Es verdad El viernes y el sábado Voy a dormir en el coche Y el domingo Pues ya me vuelvo a mi casa Pero mientras tanto Esos días Pues tocará hacer de pobre Luego he pensado Que para ducharme Me voy a ir a la ducha A la ducha del esto Como se llama De la playa De la playa Y me voy a llevar allí Mi champú y mi gel Sé que Sé que suena muy gitano todo Pero Es lo que quiero hacer Simplemente Es lo que hace Un ruilo otaku De los yugios Hombre Es que tengo que oler a otaku Si no, no me puedo fundir entre ellos ¿Sabes? Si no, no Que te echan, ¿eh? Como huelas mal Ya verás Y me llevaré obviamente Un axe o algo de esto Llévate un desodorante Un desodorante o algo Pero no sé qué es peor Si Que huelas mal O que se mezcle Tu mal olor Con el resto Con el axel Con el axel ¿Sabes? Pero te digo Límpiate bien los sobacos Las duchas de la playa Y la poronga Está muy bien Yo me lo limpio todo O sea Mi plan es Llevarme un bañador Y ponerme ese bañador Para cuando me vaya Solo a ducharme a la playa Mi plan es Ir a las 9 de la mañana A ducharme ahí Con hair y shampoo Con el bañador Y como el torneo Empieza a las 10 Ducharme Irme a desayunar E ir al torneo Lo gracioso va a ser La gente que te vea Que van a decir Mírale Mírale que pobre Este seguro que es de Yugi Claro Esa es la impresión Que tengo que dar Ay Y luego para comer Para ir cutre Había pensado en llevarme bocatas Pero con el calor O el tiempo que haga No sé yo Si va a resistir mucho Así que Pero te puedes llevar un bocata Cuando salgas de aquí Y luego ya te las apañas Luego cazo mi comida No sé Ya que lo voy a hacer En plan así Ya que lo voy a hacer En plan así Pues ya Hay que hacerlo Con todas las de la ley ¿Sabes? Ya lo hago Del todo cutre Sí, claro Yo voy a hacer Sandwich Sandwich Es a Jill sandwich Reference Reference Y nada chavales Pues ya cuando me cree El canal de Yu-Gi-Oh Contando mis experiencias Os lo pasaré por aquí Y os estaré dando Por saco Siempre con ellos Siempre hay una primera vez Para todo Exactamente Pero tú nunca Te habías quedado Durmiendo en un coche Sí, claro Pero no en el mío ¿En cuál? No puedo decir Que esas cosas Ahora mismo Es información confidencial Que no se puede relatar Ahora mismo Tendría que mataros A todos los que vieseis Y estuvieseis Viendo luego En diferido Pero te has escuchado ¿Te has duchado alguna vez? No Es la pregunta No, pero te he escuchado En duchar de playa También Eh, puede ser En serio Entonces no es tu primera vez Me estás engañando No, no, no Yo no engaño a nadie Ha sido un rey lo otaku Antes No, quería contar Esa parte Vergonzosa Pero sí Ha sido un rey lo otaku Antes No importa Así que Si algunos De por aquí Me veis Pues ya sabéis En qué condiciones Estoy en esos momentos Acepto 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 A lo mejor A lo mejor No te reconozco Cuando vuelves Y yo sé que Se lo habrán pasado Dos días Venga No exageres Como si te vieses Perdida ahí En una isla Tío Wilson Y llevásemos ahí Dos años sin verte O algo Venga No exageres Toma Ya puedes volver al juego Así que ya os contaré Qué tal es nacional Yo se lo voy a divertirme Es lo único que puedo Adelantar ahora mismo Yo se lo voy a divertirme A comerciar con mis cartas Cambio de bienes Cambio cartas Cambio cartas Mira Ya se me ha ocurrido Cambio cartas por comida Sí, ¿no? Y al menos dinero Te llevarás, ¿no? Claro Pues ya está No, físico no Lo de la comida es lo de menos Ya, claro Pero Físico me llevaré 10 euros Pero tío Que tienes el céntrico comercial Para jugar, ¿sabes? Sí, coño O sea que Pues ya está Ahí hay Burger Kings O O yo qué sé O Wendy's de esos O como se llame Toma Sigue Al salón Ve con cuidado O sea, ve despacito Porque el ordenador está hoy Que no está despertado La comida no es el problema ¿Cuál es el problema? Salida Dime, Gin Tonic No dije nada en la enfermería Porque el marginado de sol Estaba delante Pero puede que haya encontrado Una salida Guau ¿Cómo dices? No quiero daros más problemas Al mío Voy a forzarme al máximo Guau Ah, Gin Esto es desesperante ¿Podría irnos algo bien Por una vez? Eh, no, Sara Tío, lo bueno Es que le puedes ofrecer El axe Alguien que Tenga suy Tú también huele Tiene cierto tupillo Bueno, no habías dicho No estábamos hablando de eso De que si huele Imagínate Si hay muchos en un sitio Que huelen mal Ojalá Dices Al final se anula ¿No? En plan Sí, se le anula la vida Tiene que haber una anulación Una negación O algo Sí, negación de su entrada Al torneo De su participación Será más bien Porque es lo único Que se me ocurra La desgracia no es así Pero Ojalá la física Fuese distinta No En plan No cabe más Mal olor en estos átomos Pues se anula Sería la biología No la física Un poco Eh, mira, última Joder En todas partes Está apareciendo las cabinitas Me rodea el silencio Aquí en mi habitación Estoy completamente sola Y esto Las manos me tiemblan Yo En la enfermería Me esforcé en subirles La moral al resto Para que no se preocuparan Me dije que no podía Derrumbarme delante de ellos Pero cuando estoy sola Soy una cobarde total No 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 puedo desmoronarme Ay, ay Alerta por subnormal Exactamente De pronto La tablet Emitió un sonido Ese ruido significa Que ya empecé Que ya llegó tu tiburón Es un Es una iPad La fase de intercambio De la segunda ronda principal Accediendo a su carta Mi cartón A ver qué cartonazos nos salen ¿Es exodial prohibido? Por favor Esa no Cualquiera menos La que mató a Joe No Mejor que te salga La de Joe Nah Somos un campesino De mierda Es la plebe Somos plebe Plebe Jan Force Estoy tirada en el suelo El alivio me inunda Me quedo así Sin moverme unos minutos Eso no es bueno Eso no es bueno Porque si te toca ahora Oh, bien Las alucinaciones Esto Now eres tú ¿Crees que tengo una voz tan adorable? No Soy tu amigo y vecino Oh, mierda Es Keiji El asesino Bueno, eso es Abro y le invito No, es Keiji El rubio Ah, es el rubio Abro y le invito a pasar Tengo miedo Tengo miedo Solo puedo decir eso Te recuerdo lo que es ¿Te importa seguir hablando así por ahora? ¿Alegrano? Sara, tienes el sacrificio, ¿verdad? Jejejeje Ja, ja, ja Sara, eres un libro abierto Sí, claro Un libro abierto Me cachis Se me ha escapado un ruido extraño Nada más Si te hubiera tocado el sacrificio Me habría quedado bastante preocupado ¿Por qué? Es que sois unos ramitas No confiesas Ni después de haberme lo dejado claro Lo admito Eres lista Pero mintiendo Eres un desastre Sí, y tú lo dices En fin Yo soy la llave Sí, seguro Eras Aunque claro No vas a confiar en mi palabra Así por las buenas Enseñame Un momentito, Sara Sácatela ¿Qué ha ido a hacer? Eh La tablet otra vez De plebe has pasado a Llave Lo ha cambiado Sí, lo ha cambiado por la tuya El primer intercambio De los dos Claro Porque tú no has hecho ningún intercambio Te lo han hecho a ti Te he pasado mi carta de la llave Que me has Le abro la puerta casi por acto reflejo Gracias Así que eras la plebe, Sara ¿En qué estabas pensando? Eh Lo arrastro a la habitación Y cierro la puerta Tenías una valiosa oportunidad De cambiar cartas ¿Ibas a ir a malgastas en esto? Ups ¿Te has enfadado conmigo? No estoy enfadada Ja Es que quería que confiases en mí Derrotarlos a todos Cargarnos el juego Juego mortal Brutal Yo qué sé Buscar la salida No hay salida Cargarnos el juego mortal No No puedes cargarte Estoy seguro de que ellos Lo controlan todo Por eso Derrotarlos a todos Y marcharnos No Buscar la salida Sin que nos pillen A escondidas Esto es cine Lo único que puedo decir Del ojo vigilante De los regidores Information Obvia Lo que más necesitamos Un mapa de los pisos Teníamos la mitad Del trabajo hecho ¿En Startup? ¿Qué vamos a tener eso? Un mapa El mapa ¿Quién de nosotros Podría saber si hay algo así? ¿Cómo? Espera ¿Hay alguien que pueda tener un mapa? Tío Este tío me recuerda un poco Al Pero por el dibujo Al Killing Stalker Por favor No hablemos de De ese Mangwa Que te gusta Putos surcoreanos Que se meten en todo Y lo pervierten Es muy turbio Lo pervierten todo No le hagáis caso No la escuchéis Es turbio Tenéis que leeros esa turbio No escuchéis lo que dice Esta pagana Sucia pagana Espera ¿Hay alguien que pueda tener un mapa? Sí, mis ¿Quién tenía un mapa? Solo es el pelo lechuga Kai O sea Kai El que queríamos que era nuestro acosador Pero ¿Quién tenía un mapa? ¿Quién podría? Tener un mapa Pues Kai Es el único que se me ocurre Que podría tenerlo Pues venga Porque estaba Conocía los ¿Ves? Bien hecho Sara Y que Sí, claro A lo mejor si sabía algo Acerca de este complejo Pero Kai ya no está Entre nosotros no Entonces ¿Te refieres a su portátil? Exacto Exacto Ese portátil aún tiene información Que no hemos investigado Y que tiene el puto pelo lechuga Por culpa de este Putaro consiguió ponerle Las manos encima una vez Pero se queda sin batería Y ahora está de vuelta A las tapas de su Lo tenemos crudo Para recuperarlo Lo cual nos lleva A ¿A? ¿Te acuerdas del sitio Donde lo encontramos? Sí El Zulu ese Aquella sala llena de escombros Pues he hecho un poco De labor detectivesca Y Sara ¿Tienes un segundo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Kai me susurró algo al oído Kai estuvo en esa sala ¿Qué? Ahora En marcha Tenemos muy poco tiempo ¡Siguimos nuestros dramatas! ¡Kai! ¡Espera! ¡Espera! ¿Kai estuvo en esa sala? Pero Si Antes de que llegáramos Al tercer piso Kai Ya estaba ¡Oh! ¡Oh! Se viene el gamón Se vienen cositas Vamos, vamos Habla Con Nao-chan Sara ¿Qué pasa? Dime cositas Whatsapp Whatsapp Nada Es que me da cosa Quedarme parada Como si no aportas de algo ¿Cuándo has aportado? Eso iba a decir Yo también debería intentar pensar En alguna forma de escaparnos Bueno, empujando a la pava esta Y ya está No hay problema Pero ya lo íbamos a hacer nosotros O sea Ya lo estamos haciendo con nuestra protagonista Le habíamos pegado los dos empujones Y esta solo le hizo La última Pero porque esta Tenía ganitas Claro Si encuentro algo Iré a contártelo enseguida, Sara ¿Ves? Es nuestro chuchillo Soy yo O sea, esos comentarios son más De cuando hemos estado ahí Haciéndolos de la matura Creo que voy a echarte una mano con esto, Sara A echarme una mano ¿En qué? Al tener a Kelly como compañero Puedes usar su habilidad especial Mi visión de policía No será útil Aunque solo sea un feliz Haz clic en el icono Para activar la habilidad de tu compañero No te creo Mira, tío Se le ponen los ojos en plan Psycho killer Psycho killer Pa, 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 pa ¿Qué vemos a través de ella? Danos tu corazoncito Precioso Pincha en él No pasa nada Ah, nos va a servir Por si a alguien le tiembla el pulso Y miente Como el putoso ¿Tú también lo has visto? ¿Eh? Tenemos los ojos Que yo Los ojos de un polipe Estas tircazas Que nos escapa el latido De un corazón Desembocado ¿Has notado que hay algo turbio en Nao? Debe ser por haber pasado tantos días juntos ¿Quieres decir que Nao nos está escondiendo algo? Ni idea Me temo que ahora mismo No es que tengamos mucho tiempo Para confirmar nuestras sospechas Vamos a hacer lo que tenemos que hacer Solo podemos ocuparnos de una cosa a la vez Nao Bueno, para ir a la sala con escombros Hay que cruzar el pasillo en ruinas Vamos allá Pues a visitar sitios Tu parte favorita Vamos, vamos Mira, otro telefonillo Mira quién está ahí What? Sara, escóndate What's up? We have the company ¿Qué buscas, niño? Ver qué haces ¿Pero qué está haciendo este? Lo he conseguido, Miau ¿Qué has conseguido, niño? ¿Qué ha hecho? ¿Qué estás haciendo, hijo puta? ¡Guau! Se ha abierto un pasadizo Ya veréis Yo puedo Ups Nos hemos quedado sin niño Madre mía Está entrando ahí el solo Pues tú decides ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o la dejamos que vaya? Sí, que vamos con ellas Un poco difícil Gin, hijo puta Nos la estás ¿Y si ya sabía que existía? Te voy a matar, niño No le desconfiar de un crío, ¿eh? I cry so hard In the end, in the end, in the end, in the end, in the end It's the only thing that I have to say Sobre el niño ¿Qué? ¿Preparado? Sí Siempre Venga Pues vamos a la aventura Pero antes prométeme una cosa Si nos encontrásemos con algo peligroso Acechando al final de este camino Saldrás corriendo por patas para salvarte Incluso aunque sea sola, ¿vale? Vale, Kelly Pero tú harás lo mismo Ja, ja, ja He entendido Vamos, que va a sudar de nosotros totalmente Va a luchar contra el peligro Peligro es mi primer apellido El pasadizo está iluminado por una luz tenue Y desciende con una pendiente suave Cuanto más avanzamos más pronunciada es la cuesta Cuidado, no te resbares Vale Jin, ¿hasta dónde te has ido? Pues hasta el final, obviamente Por aquí no hay salida Ah, Kelly, esto no es En el suelo hay un agujero que parece una salida de basuras Jin tiene que haber bajado por aquí Vamos a bajar Se han tirado por el agujero Resumidas cuantas Eh, habéis llegado a la cocina del primer piso ¡Wii, wii, wii! Sí, claro que te suena de algo, cabezona Te suena de algo, ¿no? A mí también Tú le cositas Y pensar que había un pasadito aquí Hay aire acondicionado en la habitación Hombre, es lo suyo Yo también me acuerdo si lo he dicho Lo he dicho, lo he dicho, lo he dicho yo el primero, por favor Esta es la cocina del primer piso El sitio en el que Nao Se escondió con la cabeza del profesor mismo No, 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 no De ver qué tipo la cabeza del padre estaba como para fijarse en estas cosas. Tienes razón. Pero a lo mejor Kai sí se dio cuenta. ¿Ah sí? No sabría decirte si lo conocía desde el principio si se dio cuenta al buscar. Pues al buscar, obviamente. Pero creo que es el principal motivo de que el portátil acabara en la sala con escombros. Kai llegó al tercer piso y dejó allí su portátil. Kai está malo cierto, es posible. Ja ja ja, yo estoy convencido, por lo menos. Bueno, nos toca buscar a Jin. Venga, a buscar a Jin, Tonic. Pues otra vez, a buscar en la primera planta. Nunca hemos estado ahí en el fondo de la cafetería. Sí. Cerradita. No, no estaba cerrada antes, obviamente. Veo un candado de combinación al lado de este. Introducir un número del 1 al 9. ¿Qué haces? ¿Pruebas o pues lo pides al poli que haga algo útil? ¡Chuish! Esta habilidad no está entre mi probertorio de policía. Estos brazos están para proteger a los críos. Tendremos que resolver el acertijo. Me pregunto si habrá una pista en alguna parte. ¿Y si lo haces al azar? Digo yo, o sea, si solo es entre 10 combinaciones. No. No. Dale otra vez. Acuérdate de utilizar la habilidad del psicópata. De vez en cuando. No. Dale a cancelar. Si. 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 Alba. Alba. El bar. Tío, le he pensado a mi hijo. Mira, ahí va a ser esto. Parece una pizarra. Hay una serie de nombres escritos en ella. Pueden beber a Alice. Vale, sí, los que vimos en su momento. Los que no podemos beber. Ranmaru. ¿Quién es Ranmaru? Los de todos los participantes, sí. Tiene pinta, sí. Podría ser de vital importancia. Será mejor que nos lo grabemos bien en la memoria. Sí, apuesto que tienen gente esperando a que vuelvan a casa. Es verdad, no somos los únicos que estamos viviendo esta tragedia. ¿Sí? No me digas. En fin, de todas formas, con esta información deberíamos ser capaces de entrar en la sala rosa. No sé si Jane estará allí, pero ¿quieres ir a mirar? Pues, why not. No, por favor, no. ¿Qué pasa, Sara? Ah, nada, tranquilo. Estoy bien. Estoy... estoy loca. Estoy crazy. Estoy tegen un mal. Estoy tengo mal. Estoy tengo mal. Estás enعمitas. Estás tejiendo, agumitas. la generación de cristal que no aguantáis que muera vuestro mejor amigo asesinado eso en nuestros tiempos pasaba cada dos por tres ¿y estábamos llorando todo el día? no eh, eh, toca ahí brilli, brilli el vídeo de ejecución uy 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 ¿de quién nos va a hablar ese vídeo? I miss you baby está pensando donde tuvimos la primera prueba en donde la hice a la primera y no maté a nadie si es que soy un fucker más sala de juegos ¿no había otra entrada? eh, no solo había desde aquí podíamos ir a tres o cuatro sitios y era donde se desplegaba el resto de cosas tú siempre pones la visión de este inútil la sala negra eh ay que alguien borró eh déjate llevar pone ¿no? dale dale de nuevo déjate llevar no entiendo no entiendo yo tampoco lo entiendo es que es muy difícil es un problema demasiado vámonos a la otra sala a la sala blanca nada ¿está cerrada? vaya, vaya eh no por ahí no por favor pabellón central y desde aquí a pivotar al resto de sitios pues a ver dónde está yo qué sé es como una ratita así que sí los dos nombres tiene maldición hasta el muscurio no se le da puedo ayudarte si quieres si es que sí la sabemos a ver dale a lo mejor pone otra cosa pincha sobre las letras vale no va a ser solo lo lo de quienes pueden beber un vídeo necesitamos el reproductor todavía en central eh siguiente sitio al que no haya sido pon aquí la visión de este los rayos X vale métete en la cocina rayos X o sea en cualquier sitio al que vayamos la visión de este inundir toca toca sigue toca todos los sitios vale y pensar que había un pasadizo aquí yo creo que tenemos que entrar en la sala dale al fondo de la sala al fondo de la cafetería a ver ahí ahí olé introduce el número de críos que no pueden beber o mierda es un poco guasón pero creo que ya sé cómo descubrir la combinación la gente que no puede beber número probar con el candado en nueve intentos como se hará quieta y el pomo tiene unos cuantos agujeritos ¿qué dices? podrían salir agujas venenosas sí oh dios pues más nos vale volver al bar y leer la cantidad ya está ya está resuelto el problema si es que somos unos inspectores gachets increíble en el bar te lo he dicho déjale a que baile tú 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 ahora no entiendo lo de la carta no es que me estaba fijando en que esta carta tiene tiene lore con otra carta más con el llamado de la tumba pueden beber los que no pueden beber eran los que decía un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve fácil facilito el número nueve por si acaso cuando estés enfrente de la cerradura guarda la partida por favor o sea que nos comamos las agujas venenosas y vaya a ser muy gracioso volver a hacer todo esto así voy por favor todo es en la primera que no hay ninguna consecuencia ahora que nos interese ya está dale guacha nueve venga márcalo a ver qué ocurre con un clic y la puerta se abre he acertado la combinación lo has hecho muy bien Sara ahora podemos entrar está abierta vamos para adentro a ver si ha cambiado la sala ojos de titán una rendija con forma de corazón la rejilla está abierta el hueco es lo bastante grande para que quepa una persona no se ve nada podría llevarnos a un sitio totalmente distinto ¿qué hacemos? pues pasar atrás pues obviamente a jugarse el tipo vámonos a jugárselo todo rasca y ganas uy ahí está María nunca había visto esta sala cuidado con donde pisas esa es María ¿no? la muñeca asquerosa hija fruta de la primera vez ¿eso es un cuerpo? justo cuando Kelle larga la mano hacia él ¡eh! las luces es María Kelle apártate no no está viva ¿no lo ves? ¿cómo? ¿a qué te refieres? es solo una muñeca inofensiva no se mueve ni un milímetro ¿quieres decir que María se ha roto? se le acabó la batería ¿no es la María de verdad? yo creo que es la segunda espera un momento nos dijo que la María gracia la muñeca risueña pero seguramente sea humana ¿de dónde ha sacado esa idea? piensa en lo que hemos visto hasta ahora las muñecas no sangran Reddy demostró ese hecho con su propio cuerpo y ella sí sangraba sí cuando le metieron la hostia a Kai es verdad por eso me di cuenta que María seguramente sea humana jajaja tienes una memoria de elefante has acertado esta muñeca es la primera María que vemos seguro ¿la primera? sí, la que tenía la fuerza descomunal esta cuando nos reunimos los once al principio sí que había que reunir las partes obviamente y luego salió un humito por eso que la intercambiaron la quitaron a esta ¿ves? lo del gas blanco y entonces apareció la real claro ¿ves? así así fue loco como ocurrió ahora todo empieza a encajar ¿no? sí apuesto a que esta sala nos ayudará a sacar a la luz algunas cosas venga sigamos buscando me pregunto me pregunto si María seguirá en algún lugar del primer piso me pregunto si la podremos matar es mi parte importante me da la impresión que estos materiales son parecidos a los de nuestros collares anda mira a lo mejor los podéis quitar y todo en algún momento ojalá una brillante pantalla de ordenador ¿eh? se está reproduciendo un vídeo jugando a ser hackers oh dios tiene pinta de que es alguno de los anteriores veces mira yo no lo sabía no sabía nada de nada me estáis escuchando ¿verdad? ayudadme ¿qué está pasando? ¿puedes oernos? es decirme algo no le contaré nada a nadie os lo prometo ¿pero qué? es una grabación tiene pinta ¿por qué? ¿por qué hacéis todo esto? pensé que estaba decidido ella ¿ella? no voy a echarme atrás os lo juro yo solo quiero vivir en paz oh no me lo puedo creer nos habéis reunido a todos por ella sí Sara Chidowin ¿ves? tú eres tú eres una parte muy importante en este teorema de Pitágoras ¿pero por qué? porque esta no sabe no sabe porque somos tan importantes y no lo sabemos es lo importante maldeciré vuestros nombres desde el infierno Sara no mires le va a cortar la cabeza a y porque estamos en el juego también esto tiene que ser una grabación de alguien que murió durante la primera prueba eh yo no tengo ni idea de qué ocurre el hombre ese pues espérate no conozco a este hombre nunca le había visto la cara pero ha dicho tu nombre no sé por qué Sara es posible que estés íntimamente ligada con este juego mortal no puede ser pero es que ello es inútil cuanto más intento justificarme más sospechosa parece quién quién soy quién soy en realidad Keiji créeme por favor qué interesante ¿eh? vas a ser nuestra diosa de la victoria o nuestro ángel de la muerte no suena mal podría jorarme la vida en ello como te ponen estas cosas Keiji mira qué durito se me ha puesto ah sí Sara puedo confiarte en mi vida los pezones también se han puesto duros que si te puede confiar su vida te ha dicho o sea es una carga muy pesada ¿qué dices? vaya una pena ¿y si ¿y si soy un ángel de la muerte? pues entonces ¿morirías conmigo? no tengo intención de morir no thanks lo siento yo esas cosas otro día buena respuesta bueno vamos a rebuscar un poco por aquí muy bien confianza cero siempre he desconfiado un poco de él Keiji siempre evita hablar de sí mismo eso eso saca los papelitos del 15% policía retirado tiene que haber un pasado del que no puede hablar una verdad que no puede decir a pesar de todo Keiji apostó por mí ¿podré apostar yo por Keiji? no lo tengo claro pues yo tampoco la verdad yo yo no puedo apostar por Keiji lo siento mucho hora del duelo una luz brillante que ilumina la habitación ¿por qué se encendieron de pronto las luces? porque saben que están ahí que estáis ahí y esto no estoy muy segura de que son mirarlos con detenimiento a ver este tiene una etiqueta cojo un CD llamado grabación no es cámara de seguridad EP1 cámaras de seguridad vaya parece que nos han estado grabando hombre está más que claro eso quiere decir todo este tiempo no es tan raro somos demasiados como para que los regidores puedan tenernos a todos en la mira tiene sentido cuando lo piensas así pero tengo ganas de ver las grabaciones eso no eso nos da igual estar ahí dando ocultas obviamente nunca he visto ni una sola cámara y mira que he buscado en el primer piso están dando ocultas ¿ves? simplemente te iba a decir lo que yo te he dicho fijo que podemos echarles un vistazo a las grabaciones en ese ordenador venga a mirar cositas cositas sí 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 deberíamos y tanto que deberíamos un brillante voy a meter el CD que encontré en el cajón ¿ves? en vuestra espalda Vichis lo sabía nos estaban espiando el puto loco y el que murió el primero es que me la tantas tienen cara de sal pero no tiene sonido sus cámaras no ¿ves? no escuchan lo que dicen pero lo que les interesa es saber dónde están Sarita estoy bien ¿qué pasa? este vídeo es bastante largo mejor que nos vayamos saltando para ver lo más importante es más lo importante es ver lo que estaba haciendo el resto cuando vosotros no estabais con ellos para saber que han descubierto ellos y así saberlo vosotros también y saber qué en lo que estaban diciendo la verdad y lo que no vaya vaya el lado oscuro de tus aliados como tú ahora veremos qué podrían estar haciendo cada uno por su cuenta ¿qué nos han ocultado y qué tanto nos dicen que no? aquí hay mucho secretismo yo con gente así no puedo trabajar me siento impotente que yo un sospecha de que entre nosotros puede haber un traidor o más de uno estoy preparada ¿qué hay de ti, Keiji? ¿qué tal por casa, Keiji? estoy preparada simplemente dale, lo que tú quieras lo que tú quieras mamacita como digas vamos a verlo después de todo vamos a ver actos pasados grabación de cuando estábamos todos vivos rebobinamos algunas partes de cualquier indicio fuera de lo común y Sara no pasa nada no lo pares qué fuerte eres mira el cutaro por cutaro creo que por su silueta se sabe ah, que el hijo puta encontró varias no qué cabrón el más tonto fue el que eligió la carta que él quería el paletillo sí muy paletillo muy paletillo pero mira como no son tontos los paletos tontos no son claro el show vaya, vaya esto no me la venía venir o sea que cutaro el que dejó las cartas con los roles espera un momento vamos a echar la vista atrás rebobinemos ya hemos hablado de este tema tendría que haber sido el que dejó la carta en cada sitio se llevó una estrategia que él le hiciese eso no significa que no ves dejó la carta del sacrificio que llevaba encima sí pero que había encontrado ahí sí una cosa no quita la otra por una de la plebe para que estuviera en deuda con él y luego Sho hizo que Joe recogiera la carta del sacrificio yo creía que todo era una trampa que Sho había preparado pero tal y como se ve en el vídeo cutaro fue el que dejó las cartas primero ves fue el primero que se benefició de lo que quiso solo vio y le siguió la corriente sin más y luego pues siguió su misma estrategia mira el cutaro también tiene ahí sus cositas ya lo dejo claro desde el principio que solo juega para ganar o sea para sobrevivir anda joder todas ¿eh? ¿ves? o sea esto simplemente le siguió dijo venga tú pones las cartas y yo voy pillándolas y haciendo lo que me venga a mi merced mis enmarabullados sentimientos de que hablaban de que hablaron nunca lo sabremos no lo sabemos ¿ves? qué expresiones tan misteriosas que estaban diciendo en privado esos dos Joe no me contó nada de esto ¿te sientes celosa? si pudiéramos oír esto es lo más destacable de la grabación nos hemos quedado bastante tiempo con esto será mejor que nos larguemos cuanto antes ahora quédate tú con el CD de acuerdo haremos cosas interesantes ¿y por qué no ponemos el otro de las ejecuciones? cosas más interesantes todavía por favor quedan por ver bien 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 ese ese necesitamos tu información me da igual que nos lleve 10 minutos a ver ¿qué vídeo será? hostia un chaval de pelo blanco joder qué horror ¿por qué me ha pasado esto? estrella ninja ¿hay alguien ahí? ¿hay alguien verdad? contéstame ¿voy a morir? mira llevo un collar sí o sea también es de este juego el anterior mi vida era un rollazo y el futuro me la sudaba bastante pero ahora no future no me duele nada de nada no es raro me estoy desangrando por el estómago ¿por qué no duele? ni siquiera parece que me esté muriendo ey ¿sigo vivo? ey ¿y dónde está la ejecución? o sea yo no estoy viendo esa parte importante el vídeo acaba ahí es como si se hubiese quedado dormido al final parecía un estudiante de bachiller un chico más o menos de mi edad quizás quizás haya sido el que tenía el que ha tenido más suerte pero qué chorradas estoy pensando siente una punzada de envidia gente matándose unos a otros aliados muriendo me parece hasta bonito morir sin tener que pasar por estas cosas menudas idioteces se me ocurren sweet dreams are made of this pero este chico también tengo que ganar el juego tenemos que seguir adelante tenemos tras el cristal distingue una figura con forma humana que parece dormida keji hay alguien ahí dentro más bien de operaciones no parece que se mueva no se da cuenta de que estamos aquí después de lo que hemos visto no creo que sea un superviviente si es algún enemigo espero que no se dé cuenta de que estamos aquí en cualquier caso no veo ninguna manera de llegar hasta esa otra sala mejor que nos vayamos sin hacer ruido cuando acabemos de buscar y esa puerta a lo mejor el keji sabroso no hay pomo no tiene pintura de que se pueda abrir normalmente el cepillor mejor que no le demos una patada sin querer mira las pantallas las otras las pantallas en negro esas y si la enciendes ¿qué ocurre? ¿y la luz? tú toca todo si creo que no vamos a poder volver aquí otro videíto ¿te va a dejar poner simplemente el mismo de antes? venga no, sí pues que le den lleva una estrella ninja de colorante ¿qué? a lo mejor es importante y alguien lleva uno de esos puede ser está llena live está llena live está llena live está llena live sala rosa pues no parece que no hay nada más creo yo no porque con este no se ve no se ve una mierda no me sirve para nada este policía bueno nos ha servido para llegar hasta aquí al menos ¡meaú! ¿ese era Jin? ¿hablarle o intentar escucharle? ¿de dónde ha venido su voz? maldita sea ya no puedo oírlo Jin las circunstancias han cambiado si pensamos en nuestra seguridad lo mejor es volver por ahora no ¿quieres que dejemos a Jin a su suerte? me niego a tirar la toalla sí tienes razón vamos a buscarlo Sara no podemos perder a nadie más claro que no cuando se ha puesto la mano en la cabeza me ha parecido un poco oscuro el hombre a mí también en plan no quiero que se quede ahí muerto no quiero tener que arriesgar mi integridad por un puto niño estaba pensando en luz sí lo de la luz esa pero vamos para atrás eh una llavecita dame la papá esto no estaba aquí antes ¿no? que sí que sí que no la llevamos que hice que no es mejor no tocarla código rojo alguien viene del pabellón central ¿qué? a esconderse en la cocina o hay que encontrar a Jin a la cocina hombre a cocinar no te muevas están cerca no sé quiénes sois pero pasad de largo los pasos se detienen cerca de la puerta veo dos María y quién más sí, claro obvio por su puta cabeza ¿qué dicen? se te han escapado lo siento ¿qué? la llave que he dejado aquí no está en fin ya te puedes ir olvidando de ella ¿estarás aboyín? ¿quién podría ser ¿quién podría ser la otra persona? escúchame no dejes que Gas se salga con la suya o sea que tienen peleas internas porque Gas es el bigotes sí está intentando cargarse el juego mortal entonces nos está ayudando el bigotes ¿qué? entendido la sala de monitores debería tener un sistema de vigilancia ah, pues toca volver conecta el cable azul y no le quites el ojo de encima a Gas ¿cómo sabes que...? y una cosa más debes recuperar el chip que está en la cabeza de Reddy joder el que le pegaron un tiro ese chip es una amenaza es capaz de neutralizar los sistemas de seguridad de este sitio uy, uy, uy los sistemas de seguridad baja la voz ¿y si alguien te oyese? jejeje la cosa se pondría interesante me imagino ah, y además ¿qué? ¿la tablet? menudo momento ¿quién anda ahí? hay que salir pitando joder y tiene el pobre que queda por ahí lo siento chaval moriste ha faltado poco pero Jin sigue en por lo menos no parece que esos dos lo hayan cogido no vamos a pensar en lo que podemos hacer Jin es listo lo que podemos hacer repasar la conversación o comprobar nuestros errores repasa, repasa ha habido cosas jugosas aquí hay cosas muy interesantes y que puede ayudarnos a escapar ¿ves? el chip de la cabeza de Reddy y ha hablado de un sistema de vigilancia en la sala de monitores no sé qué tipo de funciones tendrá pero imagino que podemos ver las cámaras de seguridad de todas las plantas me parece mucha mejor opción que colarse otra vez en la primera planta y arriesgarse a que nos pillen vale venga Sara pitando bueno falta una cosilla deberíamos comprobar nuestras cartas aunque sea un minuto ese ruido tan inoportuno señalaba un intercambio es verdad alguien ha cambiado su carta quien ha sido sorpréndeme tú sigues con tu llave así que debe ser la del otro el segundo intercambio se hace se realiza hace cuatro minutos sigo siendo la llave y yo sigo siendo la bleve así que ha sido entre dos de los demás suerte que no haya enredado más las cosas ahora vamos a la sala de monitores yo iría primero a por el chip de ready eso de primeras espera aquí hemos puesto esto no vale a ver pincha por ahí a ver si puedes hacer algo vale has dicho que había que pulsar bueno había que conectar el cable azul y ese puedes darle al teléfono a ver si ocurre algo cancelar sí vale nada siga al lado sur prosiga por favor circule ciudadano de este de este lugar llamado mundo sala de monitores aquí no vayas directamente a donde te diga este hombre uno de muchos monitores tiene una foto de Alice por detrás y ahora qué lo primero al ras del suelo vio varios cables dijeron que era el azul no vamos a probar enchufarlo conecto el cable azul a la máquina bingo así más todoncillos de la vida está lleno en alguna parte de estas pantallas la sala del enredo el cuerpo de Alice y Reddy siguen en ella tenemos que ir ahí a la sala del enredo nada de interés vale recomida esta habitación tiene algo raro la sala del enredo o sea la enfermería ¿eh? ¿qué dices? ¿de quién es esa habitación? ¿qué está pasando aquí? es la IA de Missima ah ¿ves? pues ya está aquí no ¿de verdad esto es para bien? le aseguro que sí señorita Nao bien hecho joder me alegro que haya vuelto sana y salud pero pero él me profesor ¿qué debo hacer? confía en mí señorita Nao ¿te está manipulando? puesto que he vuelto milagrosamente a la vida siga mis instrucciones ¿de acuerdo? de acuerdo no esté tan seria señorita Nao ya sabe que me gusta verla sonreír claro estupendo es usted un alumno ¿cómo te utilizan? ¿cómo te utilizan? vamos vamos todos los hombres te utilizan se aprovechan de de ti Nao no es la de siempre no es la de siempre ¿no crees que Nao está haciendo cosas muy raras? sí, apuesto a que Missima le ha mandado a hacer algo a lo mejor fue Nao la que hizo el intercambio que vimos antes pero necesitas 50 ficholas para intercambiar hasta donde sé Nao no debería tener muchas entonces ¿qué demonios? Missima dijo que había vuelto a la vida pero no era solo una ia a la que Reco destruye en esa sala Reco tenía una buena razón para destruir esa ia y a pesar de todo me pregunto si será la misma ia que antes oh y la habitación de Nao no es la única que tiene un monitor es bastante choso es la única perdón es probable que el tejidor esté planeando algo no puede ser a ver que te revientes la pantalla no significa que te cargues el sistema veo un hombre plantado junto a la puerta de una de las habitaciones ese es Cutaro ¿está hablando con alguien de aquí allí dentro? que cabrón ya está con sus moviditas pulsa la foto del trazador vale y esta de allí creo que hayas visto todas ¿no? no está allí este sistema de videovigilancia es lo para el tercer piso seguro que Jim sigue en el primero oh oh alguien se acerca ¿quién? es Gas voy a desconectar el sistema venga bien hecho uff ay señor ¿qué se proponen ustedes dos? vaya modales esta señorita y yo estamos en medio de un encuentro íntimo cielos disculpen la intromisión aunque ya que está aquí podría decirnos algo ¿hay una ia en cada uno de estos monitores? está absolutamente en lo cierto aquí se hayan reunido las sillas de todos aquellos candidatos que sobrevivieron a la primera ronda y los que murieron entendido ya puede irse queremos llevar las cosas al siguiente medio ya me entiende comprendo les dejaré a su hora ¿qué hacemos ahora? ¿a por el chip o a por el niño? esa es la cuestión no por favor no te importa que no vayamos a por Jin claro que estoy preocupada pero Jin ya no es una joder estoy seguro que conseguirá arreglárselas y volver a nuestro lado y para cuando vuelva a lo mejor es darle una sorpresa con un buen plan de fuga a lo mejor creer en alguien consiste justo en eso vamos a la sala de enredo espero que no me lo hayas liado y hayas matado al niño después de todo lo que he hecho para salvarle así de claro te lo digo el niño se las sabe apañar solas sí, mis huevos pobre chaval encima que le han metido dos inyecciones de veneno y le hacemos esto lo siento Jin yo no quería yo solo soy una víctima del sistema tiene que haber tienes que haber pasado cosas juntos y la otra Reco, Reco, Reco dice que no está nerviosa te pego un meco está calmadita claro ven a hablar conmigo ¿a qué viene tanto? mira qué ojos tiene de muerta en vida pobrecita nos vamos de cita una polla tocas a Sara y te raja mal momento para bromas bien hecho Reco defiende, defiende ciertamente pasar tiempo el uno con la otra está dentro de sus opciones hombre, tú me dirás eh chuc 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 ¿parsillo en ruinas? no, no, no era eso mi cuarto enfermería eh escalinata era donde está el cuarto oculto sí, vamos primero a mí no no tenemos nada que hacer aquí vamos a por el chip de Reddy que es lo que tú querías no, no mejor voy por el Rotten cambio de rumbo ve por las otras sitios antes de ir a por el chip por eso voy a revisar todo aquí arriba ah sí, mentalidad de mastodonte siempre ¿sigo yo? sí, sí venga es que aquí no hay nada y es una puta mierda aquí había como un monigote cerrado un botiquín y otro de caminar RIN RIN no tenemos fichas somos pobres a la mierda a la mierda la vida vamos enfermería salita salita pero igual ah, esta ¿ves algo chaval? no ves nada no ves nada no me sirves de nada tío venga pues si no hay nada en la salita me piro ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? sala de monitores ya habíamos estado pues toca ya ir a la escalinata y lootear ¿qué hace esta cerda aquí? ah, ¿a dónde vais vosotros dos? pues nos entraron ganas de caer en alguna trampa así que íbamos a la sala del enredo no, no podéis de momento está bueno, no podéis pasar un momento Micaela ¿tienes autoridad para echarnos? pero no podemos dejar los calabres ahí tenemos que darles un entierro justo ni peros ni cocoteros volvamos más tarde Sara, de acuerdo ¿qué dices? si volvemos luego más tarde vamos a ir a la sala ay no señorita Sara es que ahora mismo no se permite pasar a la sala del enredo ya me parecía a mí que no podía ser tan fácil que en resumidas cuentas que no puedes entrar en la sala del enredo estamos jodidos esta es la Micaela ahí vigilando de que no se entre o sea, no sé yo si has elegido muy bien hay que volver más tarde o sea, tienes que que activar algún evento intentaremos sacar los cuerpos de aquí cuanto antes así que ¿ves? no puedo intuir nada ya lo he intentado no te deja no te deja no te deja nada 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 lo porro no 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 ah, Sara oh, mierda jeje, llegas en buen momento no me mires como si te diera asco solo quería hablar un rato ¿sobre qué? ala, que me estás haciendo caso de verdad no me cabres ya de buena esa primera menos coña a So que nos pilla el toro muchas gracias, Sara Cutaro Cutaro, Kana ¿cuánto tiempo llevan colaborando estos tres? que hijos de puta nos la van a meter doblada parecen estar un poco alegres de eso no soy capaz de intuir nada hay que ver ese tío es demasiado astuto es demasiado puto también y Cutaro no ha perdido nada y el Cutaro se la suda todo Kana es la única que nos interesa salvar Kana is love Kana is life gracias, Sara bueno, la cosa es que yo quiero hacer las paces contigo mire, ¿qué dices? eh, ¿a qué te refieres? no te sigo bueno, hemos tenido nuestras riñas y eso sí, y más pero ¿sabes? me he dado cuenta de que no podemos seguir así claro, porque te voy a meter un cuchillo entre pecho y espalda, ¿no? dices nuestros auténticos enemigos son nuestros captores eso ya, es verdad quiero ponerle fin a este ridículo juego mortal quiero que salgamos de aquí y hablo de todos nosotros claro está eres más falso, tío que las monedas de 5 euros pero vamos voy en serio sí, seguro venga venga, hasta luego me dice ¿qué os parece si vemos entre todos lo que hay en este portátil? puede haber cositas o puede que no sé que no hice bien en escogerlo pero al final no pude ver que había en él porque K cambió la contraseña y ahora no te la sabes porque eres un puto inútil y nos necesitas, ¿eh? así que ¿sabéis la contraseña? ya vale de negociar no hay tiempo para eso tenemos la contraseña eso tiene el portátil hacer las paces significa que compartiremos las cosas entre nosotros bueno, yo venía a hacer las paces de verdad sin otras intenciones sí, sí sí venga, venga, venga cuéntaselo a tu puta madre así de claro te lo digo después de las dos veces vamos a darnos la mano, Sara piensa, piensa, piensa no solo por nosotros también es por los demás tenemos que ver lo que hay en ese portátil sí venga seremos falsos como como te doy la mano pero no te perdono le estrechas la mano pero fuerte en plan vale ahí está el psycho que lleva dentro ¿por qué? a ti si no tengo ningún problema contigo a ver qué hay en ti estrecho la pequeña mano de cana con delicadeza te he traicionado una y otra vez pues como siempre hacéis vosotros dos perros que seguro que sois hermanos o algo venga, ¿yo qué? venga, va ¿contento? ¿me las estrechas tú también? bueno, pues vale eh, Saracana os he visto dándoos la mano Reco no sé qué ha pasado pero si ya no hay mala sangre todo guay claro Reco si quieres ver esto con nosotros es el portátil de Kai anda, ¿me dejáis verlo? claro que sí pues voy a encenderlo ¿cómo que lo vas a encender? hemos entrado a lo mejor hay alguna pista que podamos usar para escapar en la papelera de reciclaje vaya, vaya un puto Windows ya no me interesa verlo los gustos de Sara todo esto lo ha escrito Kai cosas favoritas de la señorita Sara edición dulces mermelada de franguesa mermelada en general puré de poñato y nueces tostada con pasta de judías dulces ah, acertado de lleno son todo cosicas blandas y de untar nota sobre sus gustos la señorita Sara mantiene una dieta equilibrada siente predilección por las cosas dulces me hace feliz entenderlo un poco el resto de los archivos siguen la misma línea po, Kai era el acosador de Sara entonces ahora que lo pienso siempre había algo dulce en la mesa a la hora de comer joder pa' que te pene tremenda tula es un porno es un porno gay, gay, gay es un gay oye niña quita el ratón de ahí vamos a ver vamos a meter por una de esas fijaos bien es un archivo multimedia ¿eh? abro el archivo nerviosa dentro hay una larga hilera de caracteres y símbolos que no soy capaz de entender es un binario un coso de eso de programadores va a ser imposible descifrarlo no más bien necesitáis haber la extensión para la señorita Sara leer ser todo leer pa' que te pene pa' que te pene así quiero llamar al vídeo no sabe cuánto lamento que haya tenido que ver si involucrado en un incidente como este ¿ha escrito esto durante el juego mortal? señorita Sara si está leyendo esto hay una cosa que quiero contarle yo, Kaisato fui un agente que trabajaba en una organización con fines malévolos además me criaron para ser un asesino ¿un asesino? aún así en mi juventud no pude llevar a cabo ninguno de los asesinatos que me ordenaron cometer era incapaz de matar a otro ser humano mi padre estaba avergonzado de mí y la organización no me veía con buenos ojos entonces un día me asignaron una tarea concreta debía protegerla y cuidar de usted desde las sombras debo confesar que al principio no era una tarea que tuviese una gran estiva no hasta que empezaron a concentrarse los preparativos para el juego mortal el doblaje en cesto a decir verdad desconozco el objetivo de dicho juego a pesar de todo y aunque es solo una impresión mía es posible que todo este juego gire en torno a usted señorita Sara vaya vaya por supuesto también creo firmemente que usted es una mera víctima de él sea como fuere la organización la necesita y te armará cualquier medida que crean oportuna el nombre de esta organización es Asunaro es una organización secreta que tiene acceso a una tecnología muy avanzada en múltiples campos adiós pone Asunaro que susto más pegado que pasa es el nombre del orfanato en el que me crié su madre ya se van juntando las cositas bueno poco a poco vamos leyendo este juego mortal no se realiza por mera diversión tampoco por venganza para la organización es una misión inevitable eso quería a mi padre su padre la organización le hizo perder la cordura tal vez llegue el momento en el que deba enfrentarse a él si eso ocurre por favor venza a Gas mi padre el bigotes su padre es el bigotes he recopilado toda la información que encontré investigando en la carpeta Sara si a estas alturas estoy muerto úselo por favor la contraseña es el nombre de su madre espero que le sea de alguna utilidad rezo porque esta vorágine de engaños y asesinatos no la atrape a usted en sus redes le ruego que salga de aquí con vida incluso aunque deba hacerlo sola el mensaje acaba aquí Kaya ahora todos estamos trabajando en equipo oye eso esto debería borrar a Sara de nuestra lista de sospechosos ¿qué dices? ¿cómo? ¿no dijiste eso antes? ¿que Sara Kaya y yo eran los malajes detrás del jueguecito mortal? a ver eso lo dije un poco por venganza no es que estuviese muy tranquilo en ese momento te pido perdón Sara me alegro de que hayamos enterrado el hacha de guerra y se van a enterrar para cortarte la cabeza así de claro a ver cuando vuelves a ser un psycho killer falso no 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 abras eso primero el otro dale la contraseña es el nombre de mi madre escribo el nombre de mi madre muy despacio si ha abierto pa' que te pene venga dale agradecimientos personales saludos soy Kai les pido disculpas ya que este mensaje no tiene relación con el juego mortal señorita Sara deseo expresarle mi más sincero agradecimiento a título personal como Kai Sato le debo muchísimo a la familia a Chi Dowin su padre me contrató como empleado doméstico para ayudarle con su trabajo y las labores de la casa por supuesto también estaba cumpliendo la misión que la organización me había encargado vigilarla usted al principio sentía rechazo hacia su padre que me trataba como un miembro más de la familia desde mi infancia me entrenaron como un agente jamás me había tratado con nada parecido al afecto tenía miedo miedo de que algo en mí estuviese cambiando pero con el tiempo llegué a querer proteger a su familia de verdad deseaba verla crecer y llegar a la mudrez con mis propios ojos por primera vez tenía una razón para vivir estoy profundamente agradecido de haberle conocido los Chi Dowin muchísimas gracias Sara qué bonito qué bonito importante investigaciones de antecedentes se vienen ahora cositas saludos soy Kai tibib dices usando una identificación antigua he podido acceder a una pequeñísima parte de la base de datos de Asura en ella he encontrado información relativa a los participantes en el juego mortal desafortunadamente los datos de la mayoría están protegidos en el juez para acceder a ellos pero en el caso de un hombre en particular habían deshabilitado dicha protección por lo que parece el archivo de este participante fue eliminado en algún momento pero por algún motivo lo han restaurado vaya vaya ¿quién puede ser este? ¡ah! tú le conoces ¿eh? hijo de puta ¿y vosotros todos o qué? ¿qué les pasa a todos? ¿por qué? ¿le conocéis todos a este pavo? ¡ah! perdón tengo que ir al baño ¿qué cojones? le ha llegado la regla le ha embarazado aún así sé que sólo hay un motivo por el cual la organización borraría el archivo de un participante dicho motivo es la muerte si este individuo falleció antes del juego mortal y han restaurado el archivo tras un tiempo eso podría significar que lo han devuelto a la vida ¿qué? ¿pero qué estás diciendo? yo yo a este tío lo he visto no me acuerdo de dónde pero sé que lo he visto pero ¿por qué no consigo acordarme? ¿eh? ¿tú tampoco? a mí también me suena mucho pero no soy capaz de recordarme de nada ¿alguno sabe cómo se llama ese tío? pregúntale a Sov que se ha ido el hijo de puta tiene la bufanda ¿ves? es verdad la bufanda rosita vaya vaya lleva la misma bufanda que Sov he sido incapaz de resolver el enigma sobre su persona y hay una cosa más que me escama pese a que el juego mortal debería contar con 20 participantes no había suficientes archivos para todo el mundo lo que sospecho es que no joder no me cortéis el rollo ahora con vuestras putas mierdas ese ruidico han hecho un intercambio cagónla tenía que ser justo ahora alguien de los que faltaba se ha intercambiado las cartas con otras personas a ver no me contéis vuestra vida vamos vamos no ni nada no vamos a pasar el asunto ¿verdad? cutar y los demás encendieron sus tablos está bien habrá que ver las cartas primero vamos que estamos obligados a ello sigue siendo la llave sigo siendo la llave nada a chuparla pues no ya no lo somos somos el sacrificio ¿cómo? el sacrificio acaba de realizarse el tercer intercambio no hay confusión posible alguien me ha cambiado la carta y de todas las cartas posibles me ha mandado todo el sacrificio no me lo puedo creer lo han hecho aposta a lo mejor ha sido el sol hijo de puta que se ha ido ahora estoy luchando para que todos me falta el aire ¿qué me pasa? no puedo respirar bien ¿qué te pasa Sara? ¿qué te gusta mi carta? calma tengo que el portátil tranqui es una carta chunga pero no es una sentencia de muerte definitiva el portátil aunque tú sí me mataste claro tranquilízate siento el contacto de una mano en el hombro es cálida pero la alucinación no se va tengo que cambiar mi carta con alguien pero pero no tengo 50 fichas ¿qué voy a hacer? no puedo podérselas a otro piensa piensa eso es la sala del enredo si cojo las fichas de Alice venga a correr a la sala del enredo empiezo a correr no me importa que el resto me vea no hay nada está limpito se la han llevado ya me cago en la puta nos han judido ambas cosas o sea has dejado que el niño ¿por qué? el niño a lo mejor ha conseguido algo que nos viene bien señorita Sara Micaela acabo de terminar de limpiar y también he trasladado los cuerpos con todo que hubiera por supuesto esta podría ser mi última oportunidad ¿renunciar a las ficholas o engañarla? voy a morir yo no sé nada venga vamos a engañarla a ver qué nos cuenta no habrás visto mis ficholas por aquí ¿no? ¿qué? has perdido la cartera no me he encontrado nada tuyo al limpiar no 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 hablaba de la cartera le dejé todas mis fichas a Alice me las guardaba para hacer una estrategia conjunta el plan era que me las devolviese después de si yo sobrevivía además no nos habéis dicho que las ficholas de una persona fallecida se confiscan así que ¿me las podrías devolver? mmm señorita Sara Alice no tenía fichas encima ¿qué? estoy ocupada así que si me disculpa ¿qué está pasando? ¿cómo que Alice no tenía fichas? es imposible si era uno de los que más ficholas había conseguido ¿me han hecho esta encerrona a propósito? ¿alguien las ha conseguido? sí hijos de puta jajaja ¿pero de qué me estoy riendo? la locura sí la consigo no me puedo estar para pensar en nada me da que en el fondo ese cuento de que ibais a salir y entonces de aquí no te lo creías ni tú ¿o no? ¿tú qué crees? me da esa impresión estás siempre dándole esperanza a los demás porque los que no la tienen se mueren eso es lo que piensas yo ¿te equivocas? ¿te equivocas? ¿qué tal Leonardo? no pasa nada además yo he aprendido ya a decirlo de no decir ya lo de lamento del retraso el atraso porque después se descojona la gente diciendo sí ya lo sabe no pero es broma estamos aquí desde hace un ratito que las cosas de la vida estamos aquí y yo mientras tanto estoy aquí con la baraja de lluvia que estaba diciendo ahí mis mis yugadas ay se han complicado mucho las cosas Leonardo desde la última vez que estuviste por aquí hoy mira que te cama estamos 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 ya prácticamente terminando el juego creo yo bueno prácticamente ¿ves? el niño está de una pieza bien 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 el niño es el que mejor me cae el furro este Joe no está aquí miau ¿Joy? ¿Quién es Joey? ¿Joy? ¿Quién es Joey? ¿Qué hago aquí? Pues venga a animar a Sarita ¿Yin? Vuelve en ti por favor cree en auténtico Joey Sarita por favor que crea en Joe tú no eres la única que no has sido capaz de hacer nada miau tanto yo como el resto de nosotros y este Batman hemos llorado wow hemos sufrido miau y a pesar de todo en sus últimos momentos Joe se despidió con una sonrisa y los demás también todos siguieron pensando en tus compañeros que siguen al lado incluso al final wow así que estoy seguro de que lo que quiere es que todos volvamos a casa vivos y por eso tienes que creer en el verdadero Joe Sarita así así ¿ves? el niño está chucha pues eso pues mucho yugi ayer ya he subido la foto del Blue Eyes ese tan bacanísimo que vimos ayer en la estantería tengo el valor suficiente para enfrentarme cara a cara con él vamos a puñetazos vamos vamos sí sí guarda tú guarda guarda pero dale de puñetazos vale déjame un momento que voy a abrir el el este de los códigos ya que soy un agente pues soy código soy así de amable y nada ¿qué tal la vida? a ver toma pégale guajal codegueas codegueas sí muy parecido ¿seré capaz de enfrentarme a la alucinación? ¿me encaro o no me encaro? encararme venga a él serán sí encararte a él tú no eres yo tengo que apartar las manos que intentan llevarme con ellas se me va oh minijuego juegardo madre mía nivel detallado de gráficos qué locura y menudas mecánicas me revientan vamos ronny vamos no puedo prometer que lo vaya a hacer su puta madre vamos 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 nos fuimos joder no 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 yo no 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 tu turno chucho chucho tuya estás rota es imposible que te salgas de mí para siempre una segunda vez quiero decir nos volveremos a ver yo salita gin gracias me había olvidado de algo muy importante has vuelto a la normalidad wow sí vamos a encontrar una salida juntos bien bien sí ha funcionado no pienso dejar que nadie más pierda la vida así así Sara no voy a dejar que los secuestrables se salgan con la suya me siento rebosante de energía mi vida no es lo único en juego voy a seguir luchando para proteger a todo el mundo sobre todo el niño déjame mira le tengo un ayudante a ver qué puedes ver con gin gin tonics venga voy a dar por ahí tres no toques venga doy tres codiquitos por aquí bueno lo que estaba diciendo es que también te he metido en lluvia y que también te estás creando tu propio mazo de estructura sí lo estoy intentando y bueno sigue el reto pues aquí andamos sobreviviendo al no spoiler de Zelda ustedes que tal pues muy bien con lo de Yu-Gi-Oh si retrocedes hace hace media horita o así pues tú sigue con el juego si retrocedes hace media hora y tal he estado se pone en modo gato he estado hablando sobre lo de que voy a ir aquí al nacional de España de Yu-Gi-Oh y que lo voy a hacer en plan en modo en modo cutre voy a ir en coche y que en resumidas cuentas que voy a ir en coche y que voy a estar duchándome voy a dormir en el coche y que voy a estar duchándome en las duchas de la playa y la comida ya veremos no se come chavales y lo que tú dices también lo de sobrevivir al no spoiler también sobre todo por Twitter que bueno que que la gente bueno creo que se filtro un libro de ilustraciones que tampoco lo he visto y esperando a que llegue la edición física o sea la coleccionista para revenderla yo soy así voy de frente y ya me juro y yo la versión digital o sea no tengo ningún problema en eso pero hoy sí se le tiene ganitas al nuevo Zelda ¿qué ha pasado? por aquí que han encontrado el vídeo que vieron ¿no? el vídeo que vieron de esa tía en la que parecía que salía a Keiji sí que Keiji la mataba parecía presuntamente sí presuntamente bueno ojos de gato chum 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 pasillo en ruidos pilla los códigos rápido Leo y vende los o o cámbialos o haz lo que quieras con ellos ay y nada pues haciendo lavadoras como estaba diciendo no hay ya me estoy tú estás acatarrando acatarrando no me estoy rascando ahí a la garganta de tanto hablar de tanto hablar de tanto narrar lo que estaba ocurriendo pero es que parece un papel eso que se han encontrado más que más que un vídeo y Jin no nos ha dicho el cabrón como se ha escapado de la primera planta o sea y no nos ha dicho que hacía por ahí muchos animitos nos da chaval pero luego eres un sangre 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 ¿qué está pasando por aquí? noto un olor muy raro que huele a otaku al jugador de yugioh no lo sé dame tiempo ha dicho habla con esta a ver ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo por la inteligencia artificial? buscando a Micaela ¿por qué? bueno por nada en concreto ¿no te has entrado por aquí? pues juraría haberla visto entrar en la enfermería y vale pues entonces está por allí la cabrona ahí es donde ha metido los cadáveres es más sí los tiene ahí ahí qué lista mucha suerte que todo salga bien estamos estamos a otro nivel pero por eso de comer ya no es una necesidad obviamente los otakus trascendemos las necesidades físicas se intentará o sea voy a ir de forma con un decumilde así que tampoco tampoco espero hacer mucho simplemente voy a ir a putear un poquito y a divertirme y cambiar bueno cambiar y vender catas que es lo que decía que dentro de poco me crearía algún canal de youtube que me va a servir ahí de terapia para ir poniendo mis mierdas prácticamente y nada como está al lado de la costa valencia pues si hace buen tiempo me quedaré ahí en la playita la verdad para pasar del primer día tendría como bueno tendría que ganar siete partidas y como mucho perder dos y si ocurre eso pues pasaremos al día dos ahí irmos a matar y si no pues me voy a los eventos adicionales y si consigo la hay un evento que mola bastante que es que te llevas un cartón gigante que es como de un metro de grande la carta es una carta tamaño escala un metro por 50 centímetros pues la meto ahí en el coche y si me para la policía pues ya les explicaré porque llevo una carta gigante y nada miraré a ver qué resto de eventos que hace Konami porque no les veo muy muy espabilados bueno y también bueno ya iré diciendo ahí el código que tengo tanto del juego de móvil el el duel links y el que estoy jugando el duel master o sea que uno es la versión cortita o es la versión de jugar con tres cartas y el otro el yu-gi-yo de toda la vida de cinco cartas me he perdido el hilo que pasa por aquí ¿qué ha pasado? dice que está dicho que no importa el gol que nos haya tocado las cartas la cana sí claro que hija puta claro porque ya será plebe o algo de esto y está fumando puro en plan esto es vida es más el sacrificio no el que no se puede matar estará más tranquilo que ese no cambiará la carta ya ves estará vamos tan a gustito ay modo ratilla es lo único que te han contado esto es por aquí nada además es ahora que me estoy acordando el torneo es en un centro comercial así que por comida y por esas cosas no va a pasar nada o sea no voy a tener ninguna necesidad de buscarme un sitio pero va a ser curioso lo de dormir en el coche a lo mejor es lo que te he dicho me llevo un cojín para que no sea y una mantita en plan como un perro voy a dormir en el coche es verdad simplemente como un borracho un borracho estaría en la calle y también se me había ocurrido la otra forma que es lo que te he dicho de cogerme un tren y dormir en la playa que entonces si quería en plan vagabundo mejor en el coche dormiría junto en un lado por si alguien te roba te roba el deck la cartera no por si te roba el deck que es lo importante me iría con la cartera mis llaves el deck y con un champú en la otra mano para para limpiarme al día siguiente en la playa e iría con el bañador puesto obviamente porque no tendría ropa para cambiarme pero no creo creo que es eso que iría que al final voy a hacerlo no tan chapuzas llevándome una muda de ropa y durmiendo en el coche me despollo con mis con mis ideas así que que ya pues eso que el viernes no va a haber directo pero el jueves si que os dejo un vídeo de de haciendo chapuzas de arreglando cositas ¿y tú qué tal Leo? ¿qué te andas haciendo por ahí? ¿qué juegos estás jugando últimamente? sobre todo multijugadores podría o sea es que no hay más no sé pero es eso tenemos que ir a la salón ¿a dónde? el portátil se la han llevado enfermería tenemos que ir a la enfermería sí o sí vale y aquí es donde sí hay que entrar ahí pero no sabemos cómo ¿dónde estará? pulsa ahí a ver si puedes pillar algo de eso del botiquín quedamos atentos entonces me dice por aquí Leo pues sí ya os iré diciendo por Twitter igualmente ya iré sacando fotos del sitio a ver en sí por aquí por España sé que no es muy grande ¿ves? lo está descubriendo me parece que viene detrás de esa puerta lo de la sangre oh shit su muñeca será su muñeco en todo caso voy a abrirla uy no está menos más aquí pasa algo raro ¿dónde han metido la muñeca? si tiene mucho fondo mira hay un pasadizo ¿cómo hice? a lo mejor Micaela se fue por ahí ¿deberíamos entrar? si vosotros vais yo también vale pues si somos tres vamos mejor a ver por Twitter os iré enseñando los sitios o el sitio de como es pero oh tiene muñecos de todos incluso del muerto ey esa es nueva esos dos de allí de la derecha y ese de atrás a lo mejor son los anteriores participantes puede ser todos los que hay aquí obviamente son muñecas no son personas una igualita a mí miau oh su puta madre ¿qué es eso? un ser ser interdimensional el rastrón continúa supongo que iremos hacia allí cuando acabemos de buscar aquí y nada lo que les decía los torneos por aquí de España de nacionales no suelen ser muy grandes suelen ser de 100 personas así que yo cuando me he inscrito son de eso ciento poco aunque por allí por Latinoamérica sí que veo que pegan mucho más o sea que hay mucho más participantes pero bueno hacemos lo que podemos que aquí son mucho más de Magic la mayoría de la gente bueno el Overwatch y el LOL o sea eso eso sí que huele a otaku el LOL el Overwatch lo he jugado solo un par de veces y además unos del Curro también me dicen que me una a ellos porque juegan tienen un compañero que es muy malo que les hace de support y obviamente no ganan partidas con un support muy malo no tenemos ningún rato qué pena miau y si en vez de hacerle una marca con un rotu rompéis una parte de su esta o sea espero que no se empiecen a mover la rebelión de las máquinas en plan Terminator se pone la cosa hasta tu mañeca es guapa jaja gracias así es ya vuelo a cebolla sí de jugar con franceses como compañeros espero que hayan mejorado en todos los juegos se ha movido un poco la muñeca se ha movido es una monada ¿de cuál estáis hablando? no sé me ha dado el pinta dale a ver pero qué monada miau salida no le puedes llamar eso a un chico perdón quería decir que molas mucho vale no hay fallo a un chico no le puedes decir que es muy mono le tienes que decir que molas molas un huevo no sé cómo lo decís cada uno en vuestro sitio molas mogollón y nada aunque no lo veáis yo estoy por aquí barajando mi deck y robando cartas que ayer fuimos a por a una tienda bueno a una tienda no existía antes hace 5 años o así pero lo han cambiado de sitio o sea cerca de de un sitio que conozco y la han hecho mucho más grande y eso ya no es un sótano de otakus ahora tienen luces y todo y ya no huele a otaku o sea ya tienen hasta tienen hasta aire acondicionado que eso ya es un nivel para los jugadores de cartas y estaba mazo guapa tenían incluso cosas de pokemon hay figuras gigantes que dentro de eso no dice fotos pero vamos que en su bueno en su página web y en el google este de de opiniones se ve que que lo tienen bien montado y nada conseguí hacer recolección de algunas cartas que me faltaban para el deck para completarlo y bueno me falta no conseguí todas conseguí un 25% así que lo que he hecho ha sido tirar de un foro que hay por aquí donde la gente se intercambia cartas y decir ayuda que necesito estas cartas si queréis intercambiar o vendérmelas me lo decís y si no pues me tocará me tocará improvisar ahí está la cabeza del asqueroso del reddit mejor foro de internet vamos a buscar el chip es lo importante no tiene por qué estar muerto pero tiene un agujero en la cabeza me pregunta si el chip se habrá dañado ahora que lo pienso no sé ni cómo es el chip me caches de la mar soy una negada de la maquinaria pesada no lo había pensado a ver papá te habla tú está hablando mira el niño se va a volver loco pero cómo no es broma y hay gente que conozco que también juega en lol y son medio funcionales en la vida en el día a día así que no pasa nada no coleccionismo no sino porque simplemente cuando quieres jugar con un en yugio cuando quieres jugar con un mazo y que sea totalmente funcional necesitas cartas adicionales aparte de aparte de las que te vienen en los decks de estructuras estos de que compras o sea al final Konami quieres sacar pasta de una forma u otra y no te va a ofrecer todas las cartas en el deck de estructura yo por coleccionismo ni mucho menos si tengo ahí 50.000 cartas que estoy deseoso de vender la verdad y quedarme solo con mis decks y con las cartas que es lo que se llaman los proxys bueno proxys o las stampels que son las que se usan siempre en todos los tiempos vamos desde que juego y la mayoría o sea el reygeki ya no hace mucho por desgracia pero siempre te gusta siempre mola usarlo la obra maestra de papá ese no es tu verdadero nombre eres una creación incompleta que Gas te bendijo con una emoción muy especial una emoción la inferioridad este era el que tenía el complejo de inferioridad era este ¿no? si el ready su vida y su vida prácticamente lo hicieron más humano y se deshizo lo que solías poseer algo que solía tener bondad compasión alegría casi todas tus emociones positivas a pesar de todos los mecanismos que tienes para imitar expresiones eres incapaz de sonreír con sinceridad porque no tienes corazón dártelo era la tarea que me asignaron a mí Gas debía preocuparse de sus emociones negativas y otras positivas pero Gas me hizo parar dijo que la imperfección era más humana te dejo hecha una muñeca deforme ni de coña no quiero no quiero creérmelo ¿no? es lo que diríamos no me lo creo para Mikaela empezó a trastear con una máquina Mikaela para no lo hagas por favor no necesito un corazón ahora no solo quiero morirme pero tú para esta es la parte de Sasuke ¿no? en Naruto en el que se convierte en malvado las emociones intrusas están entrando no esto no perdóname solo debes de ver todo lo que te negamos no quiero saberlo ahora serás una versión perfecta de ti eres la muñeca sin corazón rediseñido y te convertirás en humano con corazón redimido 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 en español es que la polla me encanta cuando tiene doble sentido una cosa en otro idioma totalmente diferente y en japonés es algo muy normal lo ha hecho aposta no creo pero qué pero qué he hecho la versión de célula célula súper perfecto ha terminado eres cruel has hecho bien en convertirlo en su versión perfecta yo solo estoy hablando con Leonardo o sea solo estoy contando en mi vida vale pues decido yo y nada sobre todo lo que estaba diciendo los jugadores profesionales simplemente en resumidas cuentas se dedican a comprar cartas para sus decks funcionales ganar torneos y luego venden esos decks antes de que llegue la lista de prohibiciones que es así como lo que ocurre en el lol de que os nerfean o os bufean personajes pero aquí ocurre cada tres meses más o menos o sea que Konami te tiene a pan y agua a tener que comprar y vender mazos cada dos por tres has hecho bien mujer no me digas eso por favor es mi obligación nada más Mika le empezó a revolver en la cabeza de Reddy este es el chip oh que dices te han entregado el chip de Mido bien habéis venido por esto no con él podréis desbaratar el sistema de seguridad nos están ayudando desde dentro el jefe infiltrado oh yeah pero para conseguirlo tenéis que encontrar una sala secreta solo conocida por Gas su madre que bonito ha sido esto hay algo más que haya por ahí no sé toca 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 antes de irte toca todo toca el cabezón del chaval a ver si redimido venga venga chaval nos vemos en la siguiente historia nada más vámonos hasta luego qué bueno es verdad ha habido un intercambio hace nada le he hecho un vistazo a la tablet a escondido a ver me parece guay lo de tablet pero he visto que otras veces pone tableta o sea no sé si prefiere la gente poner la traducción o directamente dejarlo en inglés escuchadme creo que sé dónde puede estar sí llévanos hasta ella a ver cómo lo sabes Nao pues alguien me habló de una sala parecida alguien quién no puedo contártelo pero confía en mi sala por favor listos en marcha sí vamos primero al salón y nada chavales seguramente en el canal de Yu-Gi-Oh os enseñe los programas para jugar gratuitamente spoiler ayay Sara ah menos mal ya tienes mejor cara que Yu tenemos un poco de tal brisa así que ah reando de acuerdo nos vemos luego Garz no nos quita ojo vamos a irnos como quien no quiera de la cosa vale está por ir al pasillo en ruinas Sniff Sniff uy huela a casoplón de rico olédme lo que haga falta estoy aquí para ayudar con esto ya tengo para un mes coño me meo no me refiero que me meo pero es que hombre sí sí sé que te interesa Leonardo porque hay versiones gratuitas de Yu-Gi-Oh tanto para para Windows para Mac para Android ya te contaré se vienen cositas como se suele decir a ver ¿dónde está esto? no tía se nos ha ocurrido que cuando entremos en la sala a lo mejor lo tenemos una oportunidad así que ¿me dejarías echarle un vistazo al chip antes? ¿echarle un vistazo? sí si está estropeado el plan sería un ¿qué plan tienes tú cabrona? hazme caso buf es que estás atramando cositas con el otro o sea no puedo algo no me cuadra no lo siento no ¿no vas a confiar en mí? es que claro que confío en ti pero no puedo darte el chip ay mierda mierda no ¿qué? no está ocultando no salgo voy a cerrar los ojos y a respirar hondo voy a mirarla otra vez con la cabeza despejada ¿cómo? ¿cómo hice? contestado con Keiji mírala mírala está nerviosa la hija puta su turbación más turbada que nunca oh mierda ¿qué hay que hacer? tú puedes vamos reviéntale el corazón rompele el corazón a tu amiga lo conseguiste lo conseguiste no imagino sí cuéntamelo todo por favor ¿de qué estás hablando? ya no somos un par de desconocidas somos alegrados y siempre te engañarme las dos unimos fuerzas y compartimos lo que nos preocupa dale guacha me has visto venir aquí no me tres ¿verdad? os he mentido no sé nada de una sala secreta naota pero sí que conozco una forma de averiguarlo ¿de qué hablas? Sara perdóname ¿qué? gracias por tomarte tantas molestias bien hecho joder otra vez caéis en las trampas de este inútil margis ¿qué te trae entre manos? lo que me gustaría saber es que tenéis planeado vosotros ¿a qué te refieres? venga ya ¿habéis pensado siquiera en cómo vais a usar este chip? pues por ejemplo es buena pregunta pero no sabías que hay un chip ahí ataca jajaja ¿por qué lo sabré? qué misterioso todo en fin puedo analizarlo usando este portátil sí ¿y dónde lo conectas? a ver ¿qué? ¿qué te vas a conectar a Google para preguntarle? es buena chica no como vosotros muy bien Nao dame el chip vaya Nao lo siento lo siento te he traicionado ha reventado ¿ves? y te roba el portátil ay ay dos por uno te acaba de hacer ¿a dónde te los llevas Sarita? que no escape wow se ha ido hacia el salón qué hijaputa nos has robado a todos ¿así? sí por toda la cara ¿por la face me vas a robar? ¿va todo bien? sí, sí todo fenomenal fus fus no metas el hocico tenemos prisa os perdonen entonces tengan cuidado de no tropezar que van con cuidado parta de en medio es que pretende detenernos no, claro que no tan solo estaba algo preocupado siguen ¿se ha roto otra vez? vale, no tenemos que ir a la habitación de Nao voy a guardar si, habla con el rubio también a ver si dice algo útil tíos aquí todos sois unos tramitas y no me gusta para nada estas cosas ¿eh? ya está de la patria ¿está llena la hay? ¡ay! ¿qué? Nao ¿que se está creando aquí un transformer la mujer o qué? porque eso ya no no entréis por favor tenemos invitados vaya si son las señoritas ahora y los demás miau es el monitor del viejares guau no se lo había cargado rico el señor Missy me ha vuelto a la vida y todo para protejernos tío parece una sectaria esto no sé los demás pero me aseguraré que todos escapen de aquí ¿cómo vas a hacer eso? con inteligencia artificial que soy por si los datos de seguridad de este complejo eso es demasiado bueno para ser verdad créanme por favor necesitan un mapa del edificio ¿no es así? con este mapa con ese mapa podemos encontrar la sala secreta ha dicho que no pero a la vez sí sí hay una sala secreta del bigotes a lo mejor nos enseña la sala secreta puede mandarle los datos por el portátil por eso una otra cogió el portátil venga ¿por qué nos lo robó? pues obviamente para conectarlo y el chip o sea al final puedo analizarlo también si quieres no tengo problema en hacer las dos cosas Sara por favor no pienses mal del señor Mishima hombre pensar un poquito mal puede tú me dirás es que todo todo es aquí la estáis liando para esto eso es lo que digo yo en Yu-Gi-Oh esto huele a trampa cada vez que mi rival pasa sin hacer nada le digo esto huele a trampa yo no digo nada que yo la lío siempre ¿qué dices? ¿cómo te atreves a dudar de la generalización del profesor? eso sí que no te lo permito no 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 lo hagas está bien así profesor lo ha hecho muy bien señorita es de lo más fácil manipularla ¿ves? y es que un día más eran un estorbo ahora mi amo gas no tendrá nada que preocuparse eres una puta inútil es lo único que puedo decir los dos ya están conectados a mí voy a destruir todos los datos decirle adiós a vuestras esperanzas de escapar para no huyáis del juego mortal asquerosos humanos vaya pues esto tiene pinta de que vamos a conseguir el final malo ¿pero esto qué? se ha producido un error venga uno más uno más ¿pero qué? ¿qué está ocurriendo? mi Sima está luchando a favor de nosotros parece que ha funcionado eso parece nada han estado hackeando no te tomes esas confianzas conmigo no te atrevas a producir mi nombre con la cara lo sabías desde el principio ¿cómo pudiste pensar mi relación con el profesorata en mi miedo? ah oye Sara ¿te acuerdas de un programita que había en el portátil? sí el de los penes el de paquete pene por favor qué risa era un arma secreta de Kai un paquete le ha metido un pene al portátil para penetrar cualquier defensa es decir un programa de hackeo para estar información de organización le acaba de hacer toda la ingeniería inversa le acaba de meter todo el combo disfruta de tu formateo total no a tomar por saco menos 8000 puntos de vida partida partida ganada venga ¿confías? pesas un poco hombre tú también voy a empezar a analizar las cosas ya mismo solo se ha puesto a trabajar con el portátil ni se ha dado cuenta de que estoy medio grave habla con la helio roja esa a ver que dice ya me estás buscando las cosquillas deja que se concentre mejor modo niño Sara perdonad por haberte engañado qué buena actriz de acuerdo a ver te explico cuando llegó el momento de intercambiar y nos dieron las cartas con los roles apareció el profesor falso en ese monitor al principio pensé que el profesor había revivido pero enseguida me olió a chamusquina sí ya lo veo me pidió que robara el portátil y el chip a mido y me dijo que lo hiciera sola sin hablar de ello con nadie y lo obedeciste cuando te aliaste conso es lo importante hace muy poco antes de veros en la enfermería pensé en ir directamente a contártelo todo Sara pero pensé que el impostor habría pensado ya en esa posibilidad si se daba cuenta de que yo estaba al tanto de sus planes falso mismo abortaría la operación lo mejor era sacarle tanta información como pudiéramos y te pareció lo mejor hablar con el margis exacto nadie se esperaría que me haría con el margis bueno conso seguí fingiendo que me había creído su cuento y le mandamos el paquete ese de hackear o lo que sea increíble que Nao fuese capaz de eso pensé en la mejor manera de convencer al impostor ponerme en contra de Sara delante de él todo se fue el día del margis wow fue el día suya sí supongo que somos los dos un poco marginados de eso nada Naota es querida por todos miau a mí no me parece que sea verdad pero bueno bueno estás un poco de la pinza pero bueno es raro mires lo que donde lo mires yo voy a confiar en eso anda eso dijo que tenía un plan para escapar ¿no? vamos a reunirnos todos en el salón sí sí pero ¿por qué llevas la bufanda del pavo ese y ha salido corriendo y te has ido y justo ha habido un intercambio de cartas algo me huele un poco a eso es lo único que puedo decir sobre ellos vamos a ver estoy en el salón pero no pasa nada habrá que ir a algún sitio no sé ah que tienes que reunir a todos o sea vas a tener que buscarles ahí tienes que pasar lista pasar revista eh se han apagado las luces hay alguien en la oscuridad comprendo tu corazón está roto ¿tú crees? no solo el tuyo todos vosotros os estáis rompiendo por dentro todos nosotros a veces lo mejor es olvidar los recuerdos que te hacen demasiado daño de hecho la mente humana está diseñada para eso se llama subconsciente soy demasiado fuerte si habéis perdido esa capacidad y por eso quieres borrármelos tú los recuerdos que tengo de Alice solo los recuerdos dolorosos comprendes los momentos alegres que tienes junto a tu hermano permanecerán contigo solo te desprenderás de los más amargos soy la única que puede curarte si no te vas a dar una lobotomía selectiva no puedo olvidarme de Alice no tengo demasiados recuerdos de los dos juntos si me olvidase de los malos casi no me quedaría nada bien así que no quiero perder ni lo mal señorita rico como digas sí, sí lo he escuchado todo hazte la tonta ¿qué haces a la oscura? jaja nada tranquila a lo mejor me he ido por el caimino difícil o sea me voy al salón dime si necesito hacer yo creo que esta máquina es una forma de alcanzar la felicidad pues no no mujer es la forma de buscar la felicidad borrándote lo doloroso de la vida y leonardo lo sabe habitación pasillo en ruinas pues venga siguiente es que hacéis vosotros dos que haces con la niña sí sí inicia el salón los dos por favor esto parece el cluedo en plan reunémonos todos en el salón venga ¿cuánto tiempo nos queda? pues poquito cabeza al cubo y rubio presuntamente asesino de policías parece un fracasaurio mírale una tablet en el suelo cutaro se ha quedado frito le escurre sangre por las comisuras uy niño creo que no debería hacer esto fortachón ¿está muerto? está bien está respirando pero ha perdido el conocimiento ¿qué demonios? le han metido una buena hostia que no lleva su gorrita niño con tus ojos eso es un taser o sea la han electrificado sí ¿ves? ¿un qué? si te toca te suelta una descarga y no te puedes mover ni un pelo me quedo el taser y fíjate en la etiqueta dice que es de usar y tirar qué cabrones eso creo no le queda batería así que supongo que ya la han gastado toda ¿qué ha ocurrido aquí exactamente? vamos a ver ¿cuál tienes? ¿cuál tienes? no la podemos ver a ver ¿qué ponía? estaba en la sala de... vale no no viene se complica la cosita no puedes irte o sea tienes que investigar esto de alguna forma bueno no podemos dejarlo aquí y si lo arrastramos ¿no? entre los dos vamos a llamar a otro al rubio al rubius de la vida ¿ves? ¿qué ha pasado aquí? las explicaciones pueden esperar está bien que va a tardar un rato en volver en sí bueno algo es algo me lo llevaré a caballito si hace falta que te estás a punto de sacarnos de aquí exacto pues haz lo que tengas que hacer agradezco el voto de confianza me descubrieron dice Leonardo lo sabía que eras tú siempre lo supe solo estábamos esperando a que entrases para acusarte de ello como una vaca en brazos hombre es que los dos son bastante grandes están mamadísimos ambos es verdad que hay una salida yo creo en sí ya están todos joder pues ya somos a poquitos sí ahora a ver si dicen algo útil parece que Gutaro no se ha levantado está completamente roque estoy preocupada espero que se despierte pronto tú tranquila si vemos que nos pabila siempre podemos echarle agua al team ni que estuviéramos en un gym y por qué no lo dejas tirado ahí en eso es lo que le has dicho prueba la otra si quieres y por qué no lo dejas tirado ahí en un sofá y ya está chaval oye Zara Sol está haciendo lo posible para sacarnos de aquí ¿no? es posible que tenga segundas intenciones no fuiste tú la que confió esta tarea Sol oh entonces estoy segura que una parte de ti también cree en él Zara claro que sí sí pero que el regidor no se dé cuenta de nuestro plan como no nos ve a Gas nos matará después del incidente con la IA de Mishima tiene que saber algo de qué está pasando a partir de ahora van a ser más cuidadosos tenemos que distraer a Gas sí al maldito Gas porque eso está en el cuento sí y más le vale que nos salvamos todos porque si no va a haber cuchilloso venga y por qué no alguien se dedica a vigilarle creo que eso se ha ido a la sala de monitores ¿por qué? ¿está ahí la sala secreta? ¿podrías ir a comprobarlo? vale pues a la sala de monitores que nos vamos y reco lo de escapar va en serio lo digo y no me lo creo reco es a prank es broma hemos encontrado una posible sala ala colega ¿estás que te sale Sara? ahora es cuestión de esperar ¿no? algo me dice que no va a ser tan fácil pues sí amiga no va a ser tan fácil eso ¿qué haces? mira mira una sala nueva una escalera vamos a ver qué hay hasta el techo hasta el infinito sube el hijoputa está buscando información sobre el chaval inauguración mira el resto memorándum titulado el incidente es un libro bastante viejo ha pasado bastante tiempo desde aquello pero esos recuerdos infernales aún siguen marcando a fuego en mi memoria en la primera prueba maté a otra persona la primera prueba desde el primer momento decidí no confiar en nadie más lo siguiente fue la ruleta rusa en la cual no participé está describiendo las mismas cosas por las que pasamos nosotros tras una larga disputa la elección difícil final fue sorprendente cuanto menos una chica de 17 años tenía un carisma desbordante tanto que la gente siempre hacía lo que ella les pedía vaya vaya es justo como nuestra brota durante la primera deliberación mortal fue la figura más influyente de todos los allí presentes sin embargo su mejor amigo murió en dicha votación se repite entonces llegó la segunda deliberación en ella un chiquillo más joven todavía y un ex policía cuya mente estaba en sintonía con la de ella murieron hemos cambiado esa segunda votación me daba pena verla tan derrotada y la abrí mi corazón por primera vez para cuando terminamos de hablar había empezado a admirarla hasta el punto de poder aceptar mi propia muerte de buena gana si ella sobrevivía a pesar de todo en la tercera deliberación murió fue la primera vez que lloré por alguien a quien no conocía lo más mínimo a día de hoy aún la veo en mis alucinaciones por muchas mujeres a las que intenté amar ninguna es suficiente para mí fue tu primer amor qué tóxico no tío no ella sigue siendo va a ser como el mensaje acaba aquí pero con las mujeres va a ser como el jeffrey damer ay dios mío pero con las mujeres yo creo que es el creador del juego bueno el creador a su hermano el que salió o no unas hojas el código de los regidores leerlo leerlo todo leer regidores llevamos a cabo este juego mortal con deportividad 1 darle una explicación de antemano a los participantes que en las pruebas casi lo requieran 2 los regidores tienen prohibido asesinar directamente a los participantes los regidores no pueden mentir con la intención de engañar a los participantes si se comete una falta durante la ronda principal bien se penalizará el transgresor con la muerte o bien la ronda deberá repetirse pasadas 24 horas tratad con cariño a los participantes una falta durante la ronda principal eso no lo había oído hasta ahora si un participante comete una falta muere pero si lo hace un recibidor se pospone 24 horas la ronda vaya vaya estas reglas son muy injustas hombre eso te voy a pagar el ordenador titán ¿qué estás haciendo? ¿qué haces? ah Gin y Sara estoy usando el chip de Reddy para neutralizar el sistema de seguridad ¿en serio puedes hacer eso? sí este chip es la leche en escabeche tiene un montón de datos importantísimos que no debería caer en malas manos es como si Reddy fuera el heredero de toda esa información ¿se suponía que iba a ser el sucesor de gas? un sucesor a modo de hijo le trataba como hijo puede ser es probable que fuese un trasunto hijo bueno tampoco es que importe mucho necesito algo de tiempo para hackear ¿podríais ir abajo y vigilar que no venga nadie? lloré de perro guardián tú vigila al mar la gisarrita claro yo vigila a Sol es hora de matarle yo creo chavales la pantalla todas reflejan la pantalla incluso Sol refleja la pantalla no podemos salir de aquí no podemos usar ni toca cositas el incidente muy bonito el libro si en lo de la historia la misma ¿no? si ves es lo mismo así que un poco de flash forward va a ser todo esto pero cuenta la otra parte ¿por qué? ¿por qué te salvaste por ella? ¿o cómo fue la cosa? ahora con el inútil lo conseguí por fin ha funcionado Sara he atravesado toda su seguridad chócala ¿no? jaja bueno no vendamos la piel de los antes de cazar las cosas se van a poner muy feas a partir de ahora más aún no te preocupes tú espera aquí Sol se encorva sobre el ordenador y se pone a teclear una vez más está bastante motivado uy oh no ¿qué pasa? tenemos un pequeño problema ¿me echas una mano Sara? vale los cuatro monitores de esta sala van a aparecer una serie de mensajes de error en ella ah mira un minijuego para ti para mí para mí para mí cuando veas uno avísame enseguida para que pueda arreglarlo lo antes posible a la orden cuando estés listas dame un toque hombre obviamente voy a guardar que si no a lo mejor morimos y encima perdemos como 50.000 horas de viaje venga ¿lo has guardado? compruebalo no no estoy lista que me esperas eh y se me cuida miralo sin colitas el pelo lechuga a ver cuando lo podemos matar así de claro os lo digo que más mica es aunque tengamos que aliarnos ups aquí 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 no soy rápido ¿no? nos ha reventado el virus ah no vale 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 terminé jaja ha funcionado ha funcionado Sara toma ya lo hice yo lo hice yo lo hice yo conseguí hackearlo solo pulsando no se nota pero te aseguro que las cosas se van a poner interesantes venga ya lo celebraremos en marcha Sara a ver que vayamos a donde habrá que seguirlo toca el ordenador por si acaso que hijoputa nos lo ha bloqueado para que no podamos hacer nada no 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 código de regidores creen eh vosotros por ahí no nos dejes wow ni que os puse dejar tirado venga daos prisa ole todas nuestras inteligencias artificiales estamos apareciendo todos a la vez que pasa chicos wow que palan que machos queréis hablar de alguna cosa parecéis traeros algo grande entre manos ah interesante parece que el chip ha afectado el sistema de control de las sillas el piratillo ha funcionado a las mil maravillas y vamos a dejarlos así si queréis despedirte que sea rápido estaré en el salón mira tienes a todos hola ah soy yo o eso parece menudas ojeras me llevas ¿me estás descansando bien? la ayuda del monitor parece mucho más saludable a ver Alice mira quién es Alice Cooper sí te necesito no puedo dejar el jefe de colores ¿qué pasa? venga zurrito ¿por qué me despiertas ahorita? si jugamos un rato te cuento cosas lo siento no puedo quedarme a jugar cuánto ruido hay por aquí ¿necesitas más ayuda por algo? este KG está algo diferente vaya vaya ¿y los otros dos? el otro día mi hermana me contó una cosa pero es que hasta luego chaval ¿ondea? ¿qué haces? estás armando un pedazo de fiesta ¿que no? ¿queremos dar una fiesta? es verdad que habla así el tío no sé bueno chavales a por la salida a ver quiero oír los detalles primero os lo explico luego que el tiempo es oro confiemos todos en So el que tenga ansias de libertad que se venga conmigo a las escaleras el que quiera quedarse allá de acuerdo iré contigo ¿nos vamos hacia las escaleras? tengo miedo todos estamos yendo sin preguntarnos cosas así que habéis venido todo ¿en serio hay una salida aquí? si no confías en mi palabra comprueba tú misma lo que te parezca sospechoso las 200 ¿tienen pinto? sí ah la máquina es prendedora se abre detrás aparece un pasadizo chan chan has dado en el clavo Sara si la información del mapa es correcta la salida está al otro lado de este pasadizo las dos únicas puertas que nos separan de estas son las de esta máquina y la puerta de salida y las dos están protegidas por exactamente el mismo sistema de seguridad eso quiere decir que no hay razón para que no se hable vamos antes de que los regidores aparezcan chucu 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 chacela esta es la máquina se extiende un largo pasadizo a lo mejor tras ese pasadizo se esconde un rayo de esperanza jajaja ahora solo queda hacerse con esa esperanza más allá del pasadizo hay unas escaleras con prisa pero con cuidado empezamos a avanzar quedaos todos junto a mí no me fío todo por una salida una salida si solo está en lo cierto y hay una salida habremos escapado de este juego mortal oye Sarita ¿qué pasa Jin? cuando volvamos todos a casa ¿vendrás a ver Miau? hombre pues claro qué bien Miau pero si os volvéis a ver si os veis volveréis a recordarlo todo sí ¿queréis que olvidemos todo esto? no yo no podría olvidarlo ni en mil años hombre después de los pinchazos que tuviste de veneno pienso recuperarlo todo lo que más quiero ahora mismo soy consciente de mis limitaciones por eso vamos a conseguirlo todos eso tienes razón nuestros lazos no se pueden cortar así como así son eternos hey chicos cuando volváis a vuestra rutina ¿qué vais a hacer exactamente? ir al psicólogo eso de primera hay un cuadro que quiero acabar yo quiero viciar eh no toques he visto un fallo yo quiero viciar a videojuegos en casita yo querer viciar espera que lo cojo yo quiero viciar yo querer viciar niño has desaprendido lo he aprendido en clase de japonés o de español o del idioma podrás correr pero no podrás esconder podrás correr pero no podrás esconder el gran Resident Evil 4 la versión original una pena que con esta nueva versión hayamos perdido ya el español tan lastimero no sé si lo habéis jugado momento de escapar dice Leonardo no lo sé yo si nos van a cortar las alas como han hecho las otras veces me fío pero a la vez no sobre todo todo el pelo lechuga yo solo digo eso no es que le estigmatice sino que lo ha demostrado ya por cómo nos trata lo siento mucho pero es que soy así toma todo tuyo lo primero lo primero es darse un concierto bestial mi grupo tiene que estar deseando que vuelva o te importa que vaya abierta yo también quiero irte toma pues claro que podéis venir ole entradas encima en primera plana ¿no? es lo que he escuchado en primera línea ay ¿y yo? miau no hay nada que hacer por ahí señor poli pues no sé qué decirte hombre estás retirado pronto serás libre así que deberías hacer lo que más te apetezca a lo mejor me como un chuletón que aburridos son los adultos hombre ¿a qué es triste? a ver si te conviertes en un adulto con aspiraciones aspiraciones veo algo ¿la salida? es una trampa sí mis huevos la salida habitación japonesa tradicional según el plano esta es la sala de la victoria guarda por favor que esto ya no me gusta tanto huele huele se ve todo muy muy bonito pero huele esto huele a ninjas por todas partes ya está mesa larga y limpia perfectly splendid ay dios y yo que pensaba que íbamos a ir al mundo exterior puerta correriza oculta tocará moverse de sala moving moving si si ríete mucho se ríe el cabrón si si ríete mucho que con esa bufandita tú no sabes que tenemos un taser para hacerte zas en la boca perro si si sala de la victoria claro mi corazón late cada vez más fuerte ya veo la esperanza el futuro la normalidad pensaba que todo esto estaría al fin no te es tan rápido hasta que leo lo único que nos espera fue una masijo de rocas no puede ser qué puñetas es esto esta es la salida no es más que un montón de rocas parece que ha habido un derrumbamiento imposible esto quiere decir que la salida está bloqueada conseguimos sin utilizar la seguridad aunque claro sin fuerza no sirvió de nada jajaja se está volviendo se está volviendo loca no queda esperanza aaa mirales a todos esta mierda ya empieza a tocarme los ovarios no podemos ir a casa miau no puede ser todo esto ha sido una mentira no es mentira ni mucho menos es esa verdad que buscan el aquí una explosión hizo que se creara una barrera física mucho antes de que comenzara el fuego mortal gas pedazo de cabrón recopara te voy a matar te juro que vas a sus amenazas son vacías de que vas espera eso que tienes al cuello nosotros también somos prisioneros aquí nuestros destinos están ligados hasta que llegue el final de este juego bueno pero es diferente el collar es un muñeco que coño pasa por eso porque hostias es momento de que dejen de soñar despiertos es momento de ganar es el momento en el que victoriosos abra paso solo les quedan unos breves instantes utilicen continuo su tiempo hasta la ronda principal se acabó se acabó todo todo lo que me queda es esta carta jaja tener esperanza y luego ver como se desmorona todo un día más otro día en la oficina ya va siendo hora de que acepte la realidad solo hubo una decisión que tomas desde el principio ¿qué vas a elegir? ¿confiar a los demás y aceptar la muerte o engañar a los demás para sobrevivir? durísima decisión chavales hoy nos vamos a dormir con esta con esta pregunta en la mente pues buena suerte ya y si entre todos intentamos quitar los escombros mira como está asomado está asomado tiene que abrir una puerta debajo de esas rocas a ver toca el cutaro a ver que le ocurre sí que cao ¿ves? está asomadísimo que ya está quitando piedras ¿ves? no me da la gana de rendirme seguro que no sirve de nada pero no se puede decir que no lo he intentado y si lo hacemos todos ayudemos todos por favor a ver sí con la tablet vamos a ir quitando roquitas con el taser no por favor yo solo quiero irme a casa esto no parece posible solucionar por fuerza bruta Sol está que no levanta la cabeza del portátil no para detectar ni respirar sigue R que R oye Sol por favor ¡sálvanos! me han salido esas palabras sin pensar no hay nada más que yo pueda hacer si alguien va a sacarnos es Sol no tengo tiempo suficiente el chip de red está aquí mismo si tuviera una hora más a lo mejor tenemos que hacer que el regidor ¿no? lo mejor que puedo hacer es hackear las cartas ¿cómo? toca eso el bicharraco una cabina rin rin esto nos pasa por no conseguir picholas pichulas a ver la única forma de conseguir el tiempo es hacer que el regidor infrinja las normas para que se tarde 24 horas más en hacer la siguiente prueba sí ¿ves? ni siquiera tengo fuerzas para moverme si lo hubiera sabido no me habría molestado en tener esperanza ahora mismo no sé qué decir rico miranao sin decir nada la esperanza es vana le damos un disco de estos le metemos una descarga con el taser ahí no sé qué se puede hacer o sea haciendo eso y luego tocando a las personas no te sirve de nada o sea no estás dándole el objeto salida del complejo no se lo puedo necesitar por aquí habla con Keiji a ver a ver si considero lo siento lo siento muchos chavales tienen que haber algo por aquí momento sad ha sido más bien momento super deep breath momento top 10 mentiras del anime todos así es verdad el otro día nos pasamos de nuevo el de las sofas sigue siendo finísimo en play 5 con mejores gráficos incluso pero vamos juega ral donde los haya es otra de las cositas se me ha olvidado de decir Sarita fui a mirar por ahí dime niño que has encontrado es nuestro explorador tú no había ninguna salida ni nada pero me encontré este móvil tirando las estaleras un móvil no estaba aquí cuando subimos que te entra dentro otra vez la alarma marrameau reconozco ese sonido un intercambio un momento de sacrificio lo tengo yo ¿no? ¿para qué es este intercambio entonces? ¿habrá conseguido el hackeo? ¿de puta madre para ti? bien somos campesinos ¿qué nos lo ha cambiado? ¿qué ha pasado aquí? ¿por qué mi sacrificio se ha convertido en una carta de la plebe? ¿Sarita? ¿a Jin? ¿qué pasa? tenías una sonrisa un poco empeluznante esto perdona no es nada Jin ese móvil que encontraste ¿miau? ¿qué pasa? ¿jin? no niño ¿qué te está pasando? ¿qué le pasa? dolor agudo en el cuello en el segundo que lo siento mis sentidos dejan de funcionar o sea os están os han dejado incapacitados a todos ¿qué? ¿qué coño? ¿qué es esto? pues es hacer nada por... es un flashback me temo que no se puede hacer nada ha perdido demasiada sangre es un flashback sí tío ¿no ves que el profesor Mísima está vivo? sí detente es un flashback de algo ¿entonces es un muñeco? ya me está rompiendo otra vez la cabeza del juego juega real pero vamos pedazo por bajo acabo de tener un sueño o algo este sitio un festín de postín un festín de postín por inventarte algo ¿no? gracias bella y bestie es verdad no me he acordado de esa canción gracias de corazón por participar nuevamente en la ronda principal trataré de ser breve con la explicación sin embargo antes debo de zanjar un asunto parece ser que uno de ustedes ha perdido su tableta dado que se necesita la huella dactilar del usuario nadie podrá hacer uso fraudulento de esta pero es una desventaja demasiado acusada el no saber su rol de modo que una tableta de repuesto le ha sido colocada en su mesa si usted es la persona en cuestión úsela por favor eso es todo todo el aviso para proseguir con las reglas toque la pantalla está empezando la segunda regla principal un festín de postín pues eso a usar la tablet a ver la regla elemental no toques en dos fases conseguir tirar la votación votación preliminar la de siempre la mitad de ustedes serán considerados sospechosos vale de entre estos se llevará una votación final en la que se escogerá a la víctima definitiva el sacrificio será una pues como hemos tenido últimamente los cuatro roles son de especial importancia el primero es la plebe la plebe normal sin ningún poder el segundo es la llave este rol es clave valga la redundancia si salen elegidos entonces todos morirán el tercero es la vidente mediante la providencia divina saben la identidad de la llave el cuarto es el sacrificio esta es una carta de doble filo que no permite a su portador vivir salvo que salga elegido el sacrificio deberá recibir los votos de todos para sobrevivir he ahí la maldición de la carta a cambio al sacrificio se le permite votar dos veces además si gana puede escapar acompañado por la persona que escoja ya que estamos despejaré cualquier duda que tengan en caso de que varias personas empaten en la primera posición si en el sacrificio están en parte este gana si la llave está en empate todos mueren si tanto el sacrificio como la llave forman parte del empate la llave tiene prioridad por lo que morirán todos joder me encantan esas reglas o sea son totalmente justas para todos pues muy bien vale entre ustedes solo hay una llave una vidente y un sacrificio el resto son la plebe les deseo la mejor de las suertes y que eviten la destrucción total a cualquier precio es último y así sobreentiende por favor esperan a que el juego dé comienzo ya empezamos con la asquerosa eh tú gas maría me oyes gas ahora sí que la has hecho buena has cometido una inflación muy grave que pone en peligro la integridad de la ronda principal es que quieres manejar la ronda principal cuando te dé la gana les pido disculpas por dificultades técnicas la ronda principal dará comienzo ahora vayan entrando por favor pero que que día en tres acaba de pasar bien bien ya siguen las luchas internas no podemos coger la tarde ay el pollo y se lo lanzó a alguien es horas de la ronda principal chung chung veo unos extraños atletes que conozco aquí estás que ya llegas pronto a que venía lo que vimos antes miau gas que está pasando explícala me da la sensación que esta ronda no va a ser como la anterior va a empezar otra vez y si los traumitas par diez que gentileo tan dicharrachero me llamaban tío de qué infracción estaba hablando maría infracción no sé de qué me hablan me temo tenga presente que si es cierto que se ha incurrido en una infracción saldrá a luz durante el debate hombre la tuya si se llegase a rebelar alguna se tomaría las medidas oportunas en ese momento y una mierda seguro que eres tú gas llama a maría si claro llama a maría por lo menos así podrás juzgarla no puedo maría ya es la regidora de las dos primeras plantas entonces llama a migaela muy bien si así se dan por satisfechos te toca ser nuestra jueza imparcial ajajaja de qué te ríes capulles me llenan de regocijo cuán decidido estáis a llevar a cabo una masacre justa sin infracciones que supongan un escullo hijo de la gran solucionado esto que dé comienzo a la segunda ronda quieto parado ah cáspita es magnífico ha llegado el último de ustedes cáguenla al final va a empezar este tingla otra vez sí de hecho ya hemos dedicado suficiente tiempo a hablar que dé comienzo a la segunda ronda principal ay qué buenos tiempos el de la primera ¿te acuerdas? bueno hace no sé cuántos no sé cuántas semanas ay ay a resolver las moviditas a conseguirnos 24 horas más este horrible juego está en punto de empezar otra vez recomida eh que aunque nos quedemos callados el reloj sigue corriendo si morimos que sea porque nosotros lo decimos así no pasa nada ya hemos pasado por esto estamos que la tiramos ahora somos todos aliados entonces ¿te pongo primero en la lista de morir? vamos a sacar ese coraje algo así dijiste en la primera ronda cago en todo tengan en cuenta que los diseños de las cartas están ahora incluidos en las reglas de modo que esta vez no podrán utilizar los diseños como método de identificación como en el primer juego dicho esto pase en este cruel instante como mejor les convenga gas se sienta en una silla y una vez más comienza la ronda principal pues vamos a guardar y lo dejamos para el siguiente para el siguiente día para dentro de un par de semanitas que yo ya he pasado por muchas emociones el día de hoy así que nada chavales nos veremos ya próximamente el jueves como he dicho al videíto el viernes no hay directo y nos vemos en un par de semanas por aquí para echar el dar y lo que sea así que nada Leo te voy a dejar un par de códigos más si estás por ahí y si no para quien los coja pues suerte con los últimos cuatro códigos creo que son cuatro los que he pillado antes de antes de irme antes de irnos pero la cosa se ha quedado muy chunga como siempre chao 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 pescaos